No Rest for the Wicked No hay unas fechas de cuando saldrá la versión de consolas, de cuando saldrá la versión final Pero sí que tiene pinta de tener bastante, bastante contenido Con lo cual la idea es subir todo el contenido estos días que nos pueda dar el juego Ya jugaremos al DLC del Final, porque eso tengo que recuperar la partida del todo, que todavía no lo he hecho Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que tenemos por aquí De inicio he estado probándolo un poco, ¿vale? Para probar configuraciones El juego ahora mismo no tiene DLSS, ni tiene configuraciones gráficas, ¿vale? Por eso exige tanto del PC, de hecho se calienta bastante No se me ha calentado nunca tanto el PC, ni con cosas tochas, tochas como un Cyberpunk y tal Pero porque como ya os digo, actualmente no puedes configurar ninguna opción gráfica Más allá de los FPS y más allá de la resolución No puedes tocar nada, absolutamente nada De hecho, incluso hay una opción que pone DLSS y pone desactivado hasta próximo update ¿Vale? Esto lo digo para aquellos de, bueno, los que veáis ahora el juego y os pueda llamar la atención y tal Que sepáis que ahora mismo exige mucho Muchísimo, ¿eh? Dicho esto, también es raro, ¿vale? Porque te puedes crear un personaje y te creas un mundo Son cosas como independientes Lo cual no acabo de entender si es que el mundo se genera aleatoriamente O cómo funciona Pero bueno, lo iremos viendo sobre la marcha, ¿no? Porque al fin y al cabo el juego ha salido hoy Y no tenemos ni idea sobre ello Así que bueno, dicho esto, vamos a ponernos manos a la obra Vamos a darle cañita Muy buenas a todos los que os vais uniendo Ya sabéis que una manita arriba de compartir siempre ayuda muchísimo Y bueno, vamos a hacernos un calvo enfadado ¿Por qué no? No vamos a personalizar mucho Así está bien, ¿no? ¿Ves? Y luego tienes que crear un mundo El mundo de Locolandia Yo qué sé, no sé, no tengo ni idea, ¿sabes? Crear mundo Durante los últimos seis años hemos volcado toda nuestra pasión En la creación de un RPG de acción Que ofrezca una experiencia un nivel más allá Una experiencia que esperamos impulse la innovación en su género Palabras mayores El lanzamiento del actriz anticipado de Norris Forte Week Que representa una nueva etapa para quienes formamos parte de Moon Studios Agradecemos que nos acompañes en este viaje Y valoramos en gran medida tus comentarios Y tu ayuda para modificar este juego Con vistas al lanzamiento de la versión 1.0 Prepárate para una aventura épica Para unos combates épicos y viscerales Y para tener en cuenta que todavía estamos trabajando en el juego Sin más dilación Avante a Sakura Vale Explícame la desproporción cabeza-cuerpo Porque es el estilo de arte del juego Cuando era una niña Eric Gunn me contaba historias El volumen debería estar guay Que lo estoy regulando antes Decía que la pestilencia volvía del revés las caras de la gente Que les hacía crecer extremidades Que les hacía crecer extremidades Que casi hizo que se acabase el mundo Y rezaba Para pedir que los Zerim nunca tuvieran que volver El arte de este juego es una barbaridad Deberíamos dar la vuelta ahora que aún podemos Es una isla Y no es un cuento de viejas Esto es una pérdida de tiempo No vale la pena llevar a puerta a los de su caraña No importa cuánto dinero ofrezcan Pero de volumen debería estar guay Nunca creí que vería un Zerim con mis propios ojos No me habla No te acerques tanto Mantén las distancias Hay algo oscuro en ti Y no quiero ser parte de esto No sé si eres tú quien persigue la enfermedad Voy a cerrar No me importa No importa Tampoco me importa No importa Al principio voy a subir todo lo que haya de Arly Access Estos días No importa No importa Porque el juego va a estar bueno Seguro Capitán quiere que... No importa los otros No importa Ellos son así Ven a hablar con el capitán Y yo le echaré un ojo a tu camarote Ha hecho una especie de RPGs online con vista isométrica, y mi idea es subirlo entero estos días. Pones nerviosos a los hombres, Terim. Hemos traficado con personas otras veces, pero bueno, no lamentaré dejar estas aguas con tal de que te bajes de mi barco. Se me ha pagado para llevarte a Sackrad una pieza, y eso haré. Pero ve a tu camarote y mantente fuera de nuestro camino hasta llegar a la Tierra. Guard te llevará abajo. Uy, bueno, hasta todos los que os vais uniendo por ahí. ¡Oh! El loot es aleatorio. Antes me ha dado tres monedas cuando ha hecho una prueba. Y ahora me ha dado seis. Mira, y aquí hay una moneda y todo. Y no me había dado ninguna. Vale. Bueno, no deja de tener un componente un poco a lo... Ah, me quito vida. Como un Dark Souls y Diablo, quizás, a la vez. Más o menos. Carne de corte burdo. Ingrediente básico para muchas recetas de comida. Ok. Es posible que alguno de estos días acabemos haciendo doble directo, por la tarde y por la noche. Porque hay que jugar también al... ...al DLC del Final. Y esto tiene pinta de que va a estar guapísimo. ¿Sabes? ¿Tú? ¿Un poco de ayuda para la comida? Me ha dado los hamburgueses de la chaleza que hay en la mesa. Tengo que seguir removiendo o pasará de quemado y achisarrado. Puedes equipar food desde el inventario. No está traducido. Ah, tiene fallos de traducción todavía. Para adentro. Ya era una pizca de sal y un montón de serrino. Puedes comerte las setas. Así, no hay más remedio. Pero no hay nada como una comida cocinada. Toma, sírvete. Sopa de setas. Has obtenido comida. Hay que comer para recuperar salud. Pero a veces la comida proporciona potenciadores temporales. ¿Sí? ¿Y esto qué es lo que haces? Recupera el instante 35 de salud. Bueno, está mal. No, no me lo ha pasado aún el final de nuevo. Estoy cerca del final, ella. Estoy bastante cerca. ¿Estoy cerca del final de la pared? Nuestro barco puede parecer que lleno de pescadores, pero la iglesia nos acoge a todos. Nos acoge a todos, criminales, herejes y hasta los DASA. Incluso a ti. Ah, ah, he fijado la cama yo mismo. Realmente. He montado la cama yo mismo. Es una buena cama. No te preocupes si no eres capaz de dormir. Las primeras semanas yo no fui capaz de pegar ojo. ¿Qué tal, Vic? ¿Se sabe cuántas ahora se puede jugar a este Early Access? No se sabe absolutamente nada. Bueno, a ver, no hay ni análisis. Nadie sabe nada ahora mismo. Los hombres creen que eres una especie de leyenda. Sabéis que tienen en común todas las leyendas que están muertas. Carpa cruda. Madre mía, todo lo que he roto. Una manzana. Tampoco me voy a cargar todas las cajas del barco, ¿no? Sí, el DLC del Final lo jugaremos, ¿eh? Simplemente que no tengo la partida todavía lista. Poco a poco, poco a poco. Típico barco que naufraga, ¿no? Estaba clarísimo. Uy, espada. Va, se tarda bastante más ahora. Va, se tarda bastante más ahora. No, 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 no. Escudito. Ah, me cargo hasta las mesas. Pero, ¿pero era un guardia, no? ¿Por qué me pegaba? No él sabe absolutamente nada del juego. Toma, Barry. Ay, me voy a quedar sin estamina. Vale. No, no, no es una demo. Este juego no tiene demo. Corre hacia el límite de la superficie de un saliente para saltar a través de huecos pequeños. Ah, bueno. Acércatele, paré, que hay junto a la puerta y pulsa ahí para pegarte a ella. ¡Hostia! Aturdo al enemigo para bajar su guardia momentáneamente. Las armas infligen daño de compostura que se acumulan en el medidor de compostura blanco sobre los enemigos. Una vez lleno, el enemigo quedará aturdido. También puedes LT para desviar un ataque justo antes del alcance para aturdir el movimiento. Ah, vale. El parry, de verdad. Me van a acabar matando, tío. Llave del camarote del capitán. Vale. Cuidado por la espalda. A veces puedes sorprender a los enemigos. Si te acercas a un enemigo por detrás, verás el símbolo de calavera. En ese momento pulsa X para apuñalarlo por la espalda. Acércate sigilosamente para evitar que te pillen. ¡Ey! No lo has asesinado por la espalda. ¡Mierda! ¡Ey! ¡Lo dopo! He intentado luchar como tú. Como pude. No me llamo Ward. Me llamo... Se murió. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! De momento está muy guapo, eh, lo que estamos viendo. De momento está muy guapo. Tiene que agacharme, no sé cuál es el botón de agacharme. Ah, es que ahora superficies consume también aguante. Vale. Hmm, tiene algún tironcillo. El diseño es una locura. Una barbaridad. Que ardan. Demostremosles a esos continentales que esta isla es nuestra. Me gusta. La barra de vida de los aliados es azul y la de los enemigos es roja. Vale. Uy, se han cargado a mi compañero. Ay, he fallado. Vale, ese sí que lo he salvado. Ah, bueno. No sé yo si lo he salvado, que sale otro. Al final se la han cargado. Bueno, espérate que me ha matado a mi también, eh. Acércate al asa de la reja y pulsa para abrirla. Ah, vale. Vale, 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 vale. Corre, esquiva y pulsate y infarraza un ataque combinado. Es como que le ha aturdido directamente. Es como que le ha aturdido directamente. Ay, le fallo el parre. Me dan a matar al final. Me da guapísimo, eh. Estoy sin estamina. Ay, por culpa del agua no me he dado cuenta cuando me pegaba. Saldrá para consola, saldrá para todas. Pero de momento es un early access solo de PC. No tiene ni configuraciones gráficas ni tiene nada. De hecho, exige un PC de la hostia ahora mismo. Pero demasiado, eh. Y es la principalmente queja ahora de mucha gente. Pero no tiene DLSS, no tiene opciones gráficas, no tiene nada. Solo tiene una configuración y la resolución y nada más. O sea, que ha salido otro enemigo. No deberías estar aquí, Therine. Es demasiado tarde para las historias. Sí, esto se va a 2025 a lo largo. Totalmente, eh. Esto no va a salir a corto plazo, la versión de consolas. Es demasiado tarde para nosotros. No es malo. No es malo. Ya te conoces a ver la duración, no sabemos nada, pero bueno, todo el contenido de early access que haya, lo vamos a subir seguro. Y luego ya, pues, lo jugaremos cuando salga la versión final y funcione perfecto. No sé cuánto contenido de early access hay, no tengo ni idea. Sí, es de Moon Studios. Yo creo que no, ahora mismo no lo sabe nadie. Creo, porque la prensa no ha podido jugarlo con antelación. Que yo sepa, eh. O al menos, la prensa que conozco, le pregunté, no lo había podido jugar todavía. Sí, la TORS no se me acaba de ir del todo. Me encuentro perfecto, pero la TORS no se me acaba de ir del todo. Me encuentro perfecto, pero la TORS no se me acaba de ir. Es que ya ves lo bien que se ve esto. No lo tienen claro, Johandy. Se dijeron que se intentaría para este año, pero es que no hay, no se tiene claro ni cuándo van a abrir los updates, ni cuándo tardarán. De hecho, nada más empezar el juego lo hemos leído, que no hay una fecha. Entonces, es cierto, el rey ha muerto. Larga vida al rey. Fue un gran hombre y un mejor amigo. Lloraré su pérdida. Yo, lo haré su pérdida. Todos lo haré su pérdida. El alma de nuestro padre ya ha encontrado su descanso, el rey Magnus. Os ofrezco mis condolencias sin consejo, como hice con vuestro padre durante tantos... La gran pestilencia ha retornado, Lord Baurus. Sí, he oído los rumores. No son rumores. Ahora solo a la isla de Sacra, no muy lejos de nuestras costas, transforma a hombres y mujeres en cosas indescriptibles. La pestilencia es un castigo para aquellos que han perdido su fe. ¿Así? ¿Qué conveniente? ¿Cuestionáis a la iglesia? ¿Vos no sos la iglesia o Madrigal? ¡Encanto! Basta, sea cual sea la causa de esta enfermedad no puedo permitir que se propague. Mi padre ha sido débil durante años. Comentaré mi reinado haciendo lo que él no pudo. Mi rey, estáis... afligido. Debo recomendaros que... está decidido. Mañana, la Madrigal Selim y su inquisición partirán hacia Sacra. Os prometo que limparemos la isla de esa perversión. La fe de nuestro nuevo rey en la iglesia es firme. La fe de nuestro rey nunca se ha puesto en entredicho. El Lord es un gobernante fuerte, su santidad. Sacra se recuperará. No. Sacra renacerá. Me encanta el arte, tío. Qué puta pasada. Es mi responsabilidad para con el reino. Con la ayuda de Dios llegaremos a todos los rincones de la isla y la traeremos como a un bebé recién nacido. Llorando hacia la luz. ¡Ayuda! eptad ¿¡No! ¡Aplausos! ¡¿De acuerdo?! ¡ishi , un Fashion spear un N16 de 75 a de 76 de 60 de 65 El juego es un Soul Light con una estética isométrica, aunque bueno, dicen ser más un action RPG, pero porque hace varias mezclas, pero se juega como un Soul Light con estamina, tempos... No hay un mapa, por lo que me han dicho, vale, si aquí, uuuh, y lo voy mapeando yo, vale, vale, las monedas si que las conservo, me he pegado un tironcillo, a echarle el leñador de cobre... Ay, no la tengo equipada... Uy, vaya hostia, me he metido un momento, eh... Los enemigos también pueden infligir daño a lo con postura, así se os... Ah, vale, es para recolectar esto, realmente, no es un arma de daño, es una herramienta básica para talar árboles... Vale, rápido, paso ligero, normal, voltereta, pesado, voltereta lenta, para aturdir enemigos... Vale... Y hay su ventaja también, eh... Mira, crafté y todo, putra, árboles... Vale, esto es mucho mejor... Vale... Pero, ¿y el árbol? Ahí el material... Aquí... Madera de pino... Por el momento voy apuntado, no puedo nadar, ¿no? ¡Hostia, que si que puedo! Toca la gasto de stamina... Vale, 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 vale. Lo sabía, no debería haberme subido a bordo. Jamás llegarás a Sacramenta desde aquí. Esta costa está infestada de sublevados. Ah, las olas. Podéis seguirla, padre. Regresamos al mar. No, la misión es Sacramenta. Vale. Creas un personaje. Requiere Sobel, no está traducido del todo todavía. Creas un personaje, pero... Ya ves tú. Vale, una Claymore. A dos manos, espadón. ¿Qué peso llevo ahora? Pesado directamente. Por culpa de la Claymore. Si no, normal. Pues voy en pelotas. Me noto un montón. Casco de arquero desdichado. Joder, es que todo pesa un montón, ¿eh? Estoy casi al límite ya. Vale, me tengo... Ah, vale, así un sigilo. Pero tampoco le he dado al de este, ¿eh? Tampoco le he ejecutado y eso que salía el número. Concentración de runas. Concentración de runas. Consume concentración que hayas obtenido para desatar las runas de tus armas. Las runas son poderes de ataques especiales exclusivos de cada arma. Dando un arma para desatar el poder de tus runas. LB más RB. Desatar el poder de la runa. A, B, X, O, Y. Vale. Y con esto puedo pescar ahora. Vale. Lo que lo encontró es una pala. Mira, me pone que puedo pescar. Pulsa ahí cuando el pescado pique. Parpa cruda. Hay cosas que todavía están en inglés, ¿eh? Que se les han colado. Bueno, poco a poco. Bomba de chatarra. Venga. ¿Pienes jugar al nuevo Morbid cuando salga? Tiene tan mala pinta y salen tan buenos juegos que no lo creo. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Ya veremos. De lanzamiento está claro que no. A posteriori, a ver. En los braseros podrás cocinar comida con recursos que hayas obtenido. Cada plato tiene efectos distintos. Casi todos te servirán para recuperar salud, pero algunos proporcionar efectos de estado temporales. De momento está muy bien, Víctor. De momento está muy, muy bien. Vale, tengo receta de la sopa de setas, que es artemisa y setas. Bueno, vamos a ver dos. No tengo nada más. Esta espada no se gasta. No tiene pinta de gastarse. No. Sí. Sí, tienen durabilidad. Se rompen. Habrá que repararlas, supongo. Lo que aún no he llegado a que me expliquen eso. Ah, mira. Aquí es para que puedas hacer unos pocos, tú. Me parece correcto. Es que prácticamente nadie que iría el info en su sano juicio ha dicho que sea un mes normalito. Eso lo dice la gente que está mal de la cabeza. Este mes es una locura. O sea, yo ya tengo cosas acumuladas, ¿sabes? Hoy salía esto y el DLC del... Mira, da más. Y el DLC del... Del Final, que lo vamos a jugar también. Pero es que el 23 sale el Iuden. Que haremos un directo por aquí y lo demás será por la plataforma morada. Y aparte sale el Tales of Kentera. Pero es que el 25 sale el Soundlight de Cangrejos. Y el... Ah, mira, puedo moverme por aquí. Y el 26 sale el Stellar Blade. Es un no parar. Y el mes que viene es bastante loco también. Qué guapo esto, tío. Toma, esta vez sí que lo han parado, chaval. Toma, esta vez sí que lo han parado, chaval. Estoy en el caso, ya está. ¿Vale? ¡Suscríbete! Ese es de los creadores del Ori, sí. La rata a la parrilla. Bueno, la parrilla no hay aún. Voy cortando los árboles porque no sé si me será útil realmente la madera. Imagino que sí, ¿no? Para craftearme algo. Llego yo que sí. ¿Qué me ha parecido lo poco que he jugado? De momento bien, pero no llevo nada, tío. Empezó hace 25 minutos. ¡Vamos! Ahí, me ha escuchado. Con 25 minutos no hay nada que pueda sacar en claro. Vale, he subido el nivel. Leveling up. Ha subido el nivel. Cada vez que subo al canal hay tres puntos de atributos. Para asignir puntos de atributos... Vale, no hay pausa, así que voy a asignar puntos de atributos... Vamos! So well. O sea que me aturde, tío. El cabrón. Hay que tener cuidado con eso. Casi me matan. Ay, no estoy usando lo otro, es verdad. Puntos de aguante... Capacidad de carga, pues me voy a poner los tres puntos en capacidad de carga ahora mismo. Capacidad de carga, que ganas de pillar otra arma, eh, tío. Y es el nuevo juego de Moon Studios, de los creadores de Ori. Un RPG... un poco a lo Soundlight, pero sin ser Soundlight. Requiere pickaxe ahí, requiere pico, vaya. Pero el pico no lo he encontrado, de momento al menos. El protagonista lo haces tú, claro. Mientras atravesaba el putrefacto pantano a toda velocidad, los nids emergían a la izquierda y derecha. La pestilencia había corrompido sus mentes y las aguas ácidas sus extremidades. Solo quedaban el salvajismo y la sed de sangre. Mi única esperanza era llegar a tierra firme, desenvainar la espada y resistir. Incluso aunque muriese, me negaba a entregar mi cadáver a esas aguas tóxicas. Fragmento de aventuras de la naturaleza de Sulinfront. Mira, hay otro lugar para cavar, pero no puedo cavar, tío, porque no tengo pala. No, esto es como una especie de atajo, por lo que estoy viendo. Lo atajo a un sitio que no había llegado tampoco. Porque podía haber llegado nadando, ¿no? ¡Ay! No me jodas que voy a palmar. Ah, vale, por aquí. El humedal. Susurro. ¿Qué es eso de susurros? A ver, no me envían para aquí realmente, eh. Esa... En verdad la misión te envía para allá arriba, pero yo qué sé, como veo esto aquí. Ah, esto era algo. Solo que no sé cómo llegar hasta ahí. Amigo. Susurro. Puedes descansar y guardar tus proyectos de los susurros de Zerim. Si mueres, tus objetos perdonan tu habilidad, pero tu vida se pronunciará de nuevo en el último susurro y acá has visitado. Oh. 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 Ni tan mal. No puedo ir por aquí. No puedo. Porque cui. ¿No puedo de aquí? No puedo ir por aquí. ¡Ay, ay, ay! Piel básica. ¿Cómo que piel básica? Ah, es un material, ¿no? Sí, material. Cuero. ¡Ah! 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 No viene. ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Macho! ¡La rota claveteado! Tiene menos daño Pero pesa mucho menos Pero tiene requisito 11 destreza y tal Claro, no me sirve Pero es a una mano, es un garroto a una mano, tío No tengo los requisitos De atributos para equiparme esos objetos Pues estoy por subírmelos a la que subo un nivel Bastón nudoso, este sí que lo puedo llevar Pero claro, me baja 10 el daño, tío, y es a dos manos Igualmente Esto es más para mago Ahora cuento la armadura, que es para fabricar armaduras Ah, pero no puedo subir Es que no me siento cómodo, eh, con el arma a dos manos, tío Qué ganas de poder cambiarla Ahora mismo no puedo Ahora vamos a descansar un poco Aunque supongo que reaparecerán, ¿no?, los enemigos Si descanso Ah, no, no descanso, simplemente lo canalizo Vale, para cuando me maten aparecer aquí Ok Vale, va a hacer más comida Que estoy bajo mínimos El juego de ayer estuvo bastante entretenido, la verdad Lo que es la historia Como dije, seguramente por la plataforma Molada lo continúa Porque me gustó mucho más De lo que esperaba Sí, es como un punto Un punto de control Por lo que he podido entender Una llave del almacén Vale El momento está bastante currado, eh Todo el tema de la exploración Acabo de usar el nocado de encontrar la opción de jugar con el mando Conectas el mando y juegas No hay ninguna O sea, no hay nada que configurar El pico Yo no he tenido que tocar nada Este automático Ah, pero ahora no sé dónde hay cosas Esto era para acabar Para acabar no lo tengo He visto antes uno, pero no me acuerdo ¿Vuelta a la altura de Early Access? No lo sabe nadie Es que nadie la ha podido jugar No se le han dado a la prensa para jugarlo Los códigos los han dado hoy No lo podía jugar nadie Pero tenían totalmente callado Madre mía Ahí están la llave del puente occidental para abrir la puerta Ok ¿Desde dónde transmito? Desde mi casa No, en verdad Es de mi casa tampoco Es demasiado lento esto Verdad, desde mi casa 100% tampoco Porque estoy en AirBnB Antes de estar en mi casa Lo demás es que ahí no tengo internet todavía Todo el tema de papeleo Es muy lento todavía en Dinamarca Poco a poco Poco a poco Podría ir desde un lado Bueno, hay bastantes soldados Me la puedo liar Nada, no puedo ¡Olé! ¡Ah, que me lo pueden cortar también en ataque especial Y pierdo el poder igualmente Vale Vale, menos mal Sepo de prisionero santo Es un casco Vale, está claro que me tendría que tirar ¿No? Para llegar allá arriba Ah, he toparo unas pocas monedas Y por eso me rompo las piernas Y me cago en la puta ¿De rendimiento bien? No El rendimiento es una inmensa bola de mierda Pero porque no hay opciones de configuración ahora mismo Como el juego te vaya mal No juegas No hay DLSS Hasta futuras actualizaciones No hay configuraciones gráficas Hasta futuras actualizaciones No hay nada Y pide una puta barbaridad Pero una barbaridad, ¿eh? Yo tengo un monstruo de PC Y algún tironcio da Pero el problema es, tío Es que no puedo llevar armadura Por culpa del peso O sea, para jugar a 1080 A 1080 y 60 frames Pide una 3070 TI A mí el juego no me va a 2K y 60 frames Lo tengo puesto a 1080 Y aún así, al estar grabando, algún tironcillo pega Yo tengo una 3080, ¿eh? Y pega algún tironcillo a 1080p Por eso os digo que Ahora mismo La optimización es que no hay optimización Puede ser el buffer también Puede ser el buffer también, ¿eh? Porque apenas da tirones Da muy poquito O sea, si ha visto algún tirón más de normal Es el propio buffer de YouTube Porque tirones da pocos Pero, pero alguno da O sea, no tiene DLSS aún Ni tiene nada, ¿eh? No tiene nada Con una 4090 y 4K ¿Crees que irá bien? No, porque no tiene DLSS O sea, actualmente, mirad Usted va a ser apartado gráficos Y no hay gráficos No hay DLSS, próximamente Y ya está No hay nada No hay nada Por no tener no tiene ni HDR No tiene nada, actualmente No tiene opciones gráficas Ni hacia abajo Ni hacia arriba Simplemente la resolución Y nada más Tiene la resolución Y los frames No puedes elegir Absolutamente nada más A partir de ahí ya Como te vaya No creo que tarde mucho En meterle un update Para hacer eso Pero Esa update aún no está Lo tenéis que tenerlo muy claro La llave del almacén Que encontró antes La hemos usado ¡Uh! La pala Cuchillo de caza Pero pide destreza, tío Perdonad La tose Es que Mira que me encuentro bien En estos momentos Pero No hay manera Tralleta vial De compostura pequeña Vale Calzas de rante Ladronzuelo Emeralda partida Y por ponerme Tres niveles De De destreza Luego Yo que sé No soy científico No voy a perder No voy a perder Así Lo voy a perder Voy a perder No voy a perder No voy a perder Me ha matado O sea Me tira demasiado rápido Las bombas Y de plan infinitas Y yo le estaba dando Al botón De curarme Y no me curaba Tío Le estaba dando Al botón De curarme Y no me curaba Es un poco Cagada eso Aunque bueno, veo que los Los bichos están muertos ¿Ves? Es que me saca como demasiadas veces, ¿no? A ver, también es verdad que Este personaje ahora mismo es lentísimo Hasta que me den otra cosa Es muy lento Tampoco parece que este juego tenga tantos gráficos A ver, se ve excesivamente bien, ¿eh? Realmente, para lo ves Necesitas manija de palanca de la puerta O sea, se ve muy bien Muy, muy bien Con muchos efectos, muchas cosas Que obviamente, si tú no tienes opción Para cambiar esos efectos Bajarlos Pues si no hay opción para bajar esos efectos Pues consume la de sus muertos De hecho Ya lo he comentado antes Que se me pone la temperatura del ordenador No es una exageración Porque lo tengo bien Pero... Mierda, casi me mato yo solo Nunca antes se me ha calentado Tanto el PC como con este juego Con ningún juego Absolutamente Ni siquiera el Cyberpunk Con todo al máximo O sea, hasta que no se optimice Pues... Bueno El juego pide, ¿sabes? Pero, ¿qué es eso? Que es un Early Access Que es algo normal Pues muy vertical Pide mucha CPU Pide mucho de todo Ahora mismo Requiere Sobel ¿No me lo he equipado? No A ver, no es que sea Una... Brutalidad gráfica Pero tiene efectos muy guapos Y la optimización Pues aún no está en ello No es un Metroidvania Es un Soul Like Soul Like RPG Bueno El propio Soul Like en sí mismo Es un RPG, ¿no? Encontrar un camino, tío Muertos los guerreros pueden caer Pero nosotros no Dirigidos al oído sordo Las salvaciones pueden caer Pero nosotros no Desatendidos Los grifos de auxilio pueden caer Pero nosotros no Nosotros nos suplepamos ¿Cuándo sale en consola? Cuando salga la versión final Que no tiene fecha Voy a... Crastear Puede que a final de año Puede que a principios del que viene Dependerá de cuánto tarde En terminar de pulirlo En hacer todo el contenido que falta Y en pillar feedback Para mejorar el juego Un conjunto de cosas ¿Qué pasa? Este es el boss No he encontrado ningún boss La verdad A ver, hay un robot más Y parece que va a tardar Esa Yo creo que hasta 2025 No saldrá Pero bueno Yo que sé Ya veremos Ll Cuba Llave del comedor Para abrir la puerta Aquí está Llave del comedor Para abrir la puerta Vale, entonces, si soy yo de nivel, ¿qué tiro por el garrote? Sería uno de destreza y uno de fe, creo. O tres de destreza. Si arma dos manos, tampoco quiero llevar. Este pesa mucho, este no pesa tanto. Voy a tirar por un poco de destreza. Toma de eso, hijos de puta. ¿Quién chilla ahora? Gracias, forastero. Creí que podía sabotear la puerta para mantener a esos salvajes lejos de las puertas de sacramenta. Pero conseguí que me atrapasen como un tonto. Supongo que por eso soy herrero y un soldado. Me llamo Filmore. Si alguna vez necesitas reparar algo, ven a verme. No hay nada que no puedas reparar. Toma, con esto abrirás la puerta para ir a sacramenta. Voy por las marismas de Orman, al este. Es el lugar más seguro para los dos. Vale, la manija. Pero mantente alerta. He ido a alguno de esos sublevados a hablar de una presencia maligna más allá de la puerta de la ciudad. Sopa de cangrejo. Es interesante, ¿eh? Hostia, eso estaría mucho mejor, el hacha, tío. Pero necesito fuerza, claro. Que me he puesto destreza. Un poco de fuerza también me tendría que poner. Sí, que al final tendría que ponerme... Como veo que usan bares de estadísticas. Es que ahora mismo no me quedaba otra, tío. Me debería haber puesto fuerza. Pero claro, pide una moneda de plata y seis de cobre, que no tengo. Ah, es la receta de sopa de cangrejo. Me la voy a comprar. Porque así puedo hacer más... Más cosas. Más comidas, vaya. Día 41 explorando esta cachiquera rural. Es que en Sacra no hay ni un solo centímetro de territorio. De estos condenados no permitan que se echa a perder. ¿Acaso ven las ruinas a su alrededor y piensan, sigamos esta noble tradición? Yo he acampado en una fortaleza costera abandonada, con toda seguridad. Una estructura imponente y faro para embarcaciones entrantes en el pasado. Ahora, un monumento a la albañería mediocre que carece de tejado. Espero que esta noche no llueva. Ya está lloviendo. Ah, podría haber entrado por otro lado, ¿no? ¡Hostia! Lo tira demasiado rápido, tío. Lo tira una barbaridad de rápido. Arcilla. Brocheta de pescado. Vale. Aprendemos. Estos son los guantes. Sigo en normal, pero por los pelos, ¿eh? Me voy a tener que subir a algún nivel también de peso más. No he terminado de explorar la costa antes, ¿eh? O sea, ¿de verdad estáis pensando en builds en un juego que acaba de salir y que nadie sabe cómo funciona? Claro que no estoy pensando en builds, tío. Voy haciendo sobre la marcha según necesito, ¿sabes? O sea, de verdad, algunos deberíais aprender a disfrutar más de las cosas sin estar pensando en guías y demás. Lo digo en serio. Están pensando en builds nada más empezar un juego que nadie sabe cómo funciona y que no tienes ni armas ni tienes nada ni... Es que no hay nada, ¿sabes? No hay información. Es un poco ya loco, ¿sabes? Es en plan de... Parece que me parto las piernas. Tiene que dar ojos, ¿eh? Naturalmente no hay ninguna información para hacerse build ni para hacerse nada, ni se sabe qué tipo de armas hay. Voy a tirar un poco para atrás. Para ir por un lado. Ahora mismo es... Lo que necesite me pongo y lo que no necesite, pues no me lo pongo. Por ejemplo, no tenía un arma o una mano. Pues me he puesto destreza, aunque no quería ponerme destreza, simplemente por el hecho de... Necesito un arma o una mano. Y el arma o una mano que tengo me pide destreza. Pues me subo destreza. ¿Luego podré reiniciarlo? Pues la verdad es que no lo sé. No tengo ni puta idea. No, es que no lo sé. Ojalá que sí. Si no, pues no. ¿Qué le vamos a hacer? Que zona más chunga, ¿no? Lo que no tiene música. Es un soft light. Tiene música cuando tenga que tener música. Ahora mismo lo que tiene es ambientación. Luego, pues... Supongo que con combate contra bosses y ese tipo de cosas. Pero de momento la exploración es muy buena, ¿eh? De momento la exploración está tremenda. ¿Ves? Detrás de una cascada siempre tiene que haber algo. ¿Saldrán físico para play? A ver, me imagino que acabará saliendo para todo, pero... Ten en cuenta que ahora mismo no hay fecha sobre la salida ni de consolas. Porque es un early access. El juego no se sabe cuándo va a salir. Toda información que te dé ahora me la estaría inventando. Porque nadie sabe nada. Tampoco te puedo asegurar que vaya a tener edición física, ¿eh? Porque... Private Division, que es la que distribuye el juego... No recuerdo ediciones físicas suyas. O sea, no sé si tendrá algún contrato con alguien. La verdad es que no lo sé. No lo sé, ¿eh? O sea, no tengo ni idea. No se han hecho eco, no han dicho nada sobre ello. Así que no te puedo ayudar. O sea, yo no te puedo asegurar de que esto vaya a tener edición física cuando salga el juego. Eso desde luego. No, no te lo puedo asegurar. Vale, esto luego sería un atajo. Pero ahora de momento no es nada. ¿Qué tal, Marta? Ahora mismo solo podemos especular, ¿eh? No se sabe ni fecha. No se sabe si tendrá edición física. No se sabe el ritmo de las actualizaciones. No se sabe la duración. No se sabe sobre builds. Es que la prensa no la ha podido jugar antes de tiempo. O sea, como ya te digo, no... Ahora mismo te puedo explicar mis sensaciones, lo que hemos ido viendo, si acabas de llegar, pero más allá de ahí no puedo decirte nada. A ver, ¿puedo crecer algo más? Lo que me sorprende es que al menos de momento los enemigos no reaparecen. Eso me ha sorprendido bastante. Igual que creo que ahora mismo no tiene logros en Steam. Creo que no, tampoco. Con lo cual tampoco te sé decir luego si los trofeos... Siempre hay gente que le interesa, ¿no? No sé si luego los trofeos serán difíciles o no lo serán. No tengo ni idea. Coño, me he quitado vida. No, por aquí no era. Por arriba. Tiene vida la tierra también. No, por aquí no era. ¿Por qué no me curo? Ahora. ¡Hostia! ¿Pero por qué no me curaba? No, pero... Ah, ya da 10 segundos antes de consumir otra comida. Mierda. Es que me estaba intentando curar y no me curaba, tío. Y me ha pegado al final por empane. Coño, tío. Lo que quita el puto bicho. Tengo que hacer parry y no me sale bien. Tengo que hacer parry y no me ha dejado curar y no me ha dejado curarme antes y no tenía tiempo entre comida. Eso es una cosa rara. Pero bueno, no pasa nada. Coño, tío. Me he quitado 10 de vida. No salgo de disgustos, tío. Vale, este es el atajo de antes. Pues aquí bien hecho está todo, ¿eh? A ver si por aquí veía algo, pero no he visto la forma de cruzar. Ni tampoco sé cómo será la experiencia, ¿eh? No, no está muy pulido, goberno. La verdad es que no está muy pulido. A base de bajar resolución, puedes hacer que funcione con cosas más antiguas. Pero no está pulido porque no tiene configuraciones. Es que no hay nada. Guardián de su hermana y anillo. Los ataques runicos se infligen 24% de daño adicional. Potencia el poder de la runa de quien lo lleva. Bueno, ¿no? Está bien. Ambas manos... Dagas gemelas. A ver, pinta bien, ¿no? Claro, pero no puedo llevar escudo. Ah, pero puedo hacer parry igualmente. ¡Hala, tío! Hago el ataque especial y hace una carga hacia atrás el payaso. Y se tira, ¿sabes? Eso está un poco mal hecho, pero bueno. Ok. Ahora puedo llegar arriba. ¿Cuál es el objetivo de un Early Access? Sacar dinero porque te hace falta dinero antes de salir el juego. Y pulir el juego en ese proceso, cogiendo feedback de la gente. Ya es que el audio incluso a veces se puede ir a ver ahí. Me ha pasado por ya. Eres Serim, perdona a mi padre, te tomó por un sublevado. Si sigues en dirección a Sacramento, hay cosas peores que los bandidos. Hay un monstruo suelto en esas marismas. Al parecer antes era un hombre. Yo quería ir a por él, pero mi padre dice... Mi padre dice que hay que tener cuidado con los quiñaposos. Y tiene razón. Y este juego lleva haciéndose seis años. Moon Studios a día de hoy es independiente. Con lo cual, lo que está claro que le ha pasado es en plan de... Mira, nos queda un año de desarrollo todavía. Pero no nos queda dinero. El juego todavía necesita muchas correcciones. Así que lo sellamos ya. Pillamos feedback. Seguimos desarrollando el juego. Y a ver qué ocurre. Mira por dónde pisas, viajeros. Nunca veis la riqueza que hay a vuestros pies. Soy Marcos, artista alquímico y proveedor de pociones. Si buscas un brebaja que te ponga los ojos amarillos y la orina roja, podrás recomendarte una taberna. Por otra parte, llevan las barcas de los Therian. ¿Te importaría demostrar tu autenticidad y ganarte el derecho a probar mis elixires? Dentro de esta cueva hay una flor muy rara y poderosa. La flor de Yona. Encuentra la flor y si eres Therian, puedo hacerte la misma promesa que te haría... Le haría una prostituta. Verás a Dios. Espero que lo logres, pero si no lo haces, tu sangre será un ingrediente de lo más interesante. Menudo fantasma. ¿Vendrá bien el early access? Yo creo que sí. Si es tan bueno como parece, que de momento parece muy guapo. Lo poco que llevamos. Yo creo que sí. No me aclaro con el parry de esto. Voy a poner una vaga y el escudo. Yo creo que con el parry de esto no me aclaro. El juego por ahora está muy bien, pero llevamos una horita, chicos. Y todavía estamos en una especie de tutorial largo. Así que poco a poco, ¿no? Hace bien. ¿Por qué? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Joder, tío, es que tomo muy poco con esta gana. Ah, por culo, coño. Vaya timazo me acaba de hacer el juego, ¿eh? El juego lo encuentras a 32 pavos y no se en consola. Saldrá en consola. Me he pegado a la pared para caminar porque ponía pulsa Y para pegarte a la pared, ¿sabes? Me he pegado a la pared. Madre mía, la vida que me acabo de quitar. Y se ha caído automático al vacío, ¿sabes? ¡Fantástico! No puedo ponerme el hacha porque tengo que ponerme fuerza. Esto no es como otro juego. Si no tienes estadística no te lo puedes equipar. Es más a lo diablo en ese sentido. No es que te lo equipes con menos estadísticas. Mira, debería haber cogido este checkpoint. Sino que no te lo puedes equipar. Y ya está. Me cago en... Por eso hasta que no suba de nivel... No puedo... No puedo equiparme el hacha. Es diferente a diablo. No puedo equiparme el hacha. le haría acceso y supongo que no coincide el progreso es que nadie sabe nada, Daniel te contestaría encantado, pero a saber ah, que bien me voy a enfrentar yo a tres bichos con una puta daga que no quitarán nada de vida duración aproximada, pero no se sabe nada, yo que sé un gritón de horas señor, esa cifra no existe hay, me ha hecho parry, en serio madre mía, que fumada un cofre no dejo, yo dejo una llama azul pero bueno, que luego tengo que volver así que me da igual ahora mismo aún tiene muchas cosas que pulir aún tiene muchas cosas que pulir y luego darle la vuelta si, de momento ay, no, 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 no madre mía, tío de momento está muy interesante y ahora, ¿qué hago? me tengo que suicidar, sí o sí seguramente tenía que bajar algo que se ha reenvalado y no puedo bajar la madre que me parejo me ha suicido ¡ah, hasta luego! no, no, no está bien pulido, Bernie pero pulido bien no está hueso de regreso hombre, los huesos me los he dejado contra el suelo hay que siempre se me olvida cogerlo de abajo son mis dos monedas lo que no se como pillas ese cofre sin suicidarte realmente esta claro que hay alguna forma pero no se cual es no se pierde nada al morir tiempo el tiempo es muy importante y muy valioso cago en la hostia ah bueno tambien lo quima el asi que me gusta pero si me estoy quedando sin comida porque rápido tira las bombas macho de verdad te lo digo ah puede haber subido por aqui bueno ahora si muero aparezco aqui tiene pinta de haber boss dentro de poco o que se escucha ahi algo y esto para que hace me veas con las setas alucinojanas no? y esto que es? no veas los porros ojo ahora veo escaleras que antes no existian asi se llega al cofre uh eso esta guapo eh bueno que al cofre ya he llegado porque me he suicidado no? pero ya me entiendes mira otro cofre mira otro cofre que pollas que guapo esta esto no? no 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 sé qué es ese vapor que ha tirado, tío. Hoja azura en una mano. Oh, 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 oh. Once de fuerza. No, oh, oh, oh. Es una espada de fe, pero me gusta, eh. Las imperfecciones suelen llevar debilidad, pero esa mezcla de metales gemelos confiere fuerza. Tengo que subir uno a fe, creo que es. Creo que es fe. A ver. Sí, es fe y uno de fuerza. Bueno, se puede probar. Cuando sube de nivel. Me queda poco por subir de nivel, por eso. ¡Coño! Esperaré la review mañana. Pues la gente que haga la review mañana habrá jugado lo mismo que yo, incluso menos. Si tienes alguna duda que lo que ves no te acaba de resolver, pregúntame. Y yo te responderé encantado. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. eso. ¡Ay! ¡Venga ya, tío! ¡Puta perspectiva! Me cago en su puta vida, tío. Vale, cuando mueres pierdes durabilidad en los objetos. Cada vez tengo menos de algunos objetos. Sobre todo el problema es la durabilidad en objetos de materiales, ¿sabes? Porque ahí es donde más vas a perder. Ah, cuando me matan pierdo la... el buffo. Hostia, que hardcore, ¿no? Un poco buñazo, tendré que dar toda la vuelta ahora. Bueno, ok. Vale, eso era agua. Vale. No sé por qué tengo de dar... volver a pillar esto, pero ¿o qué? No, por aquí no. No sé por qué... Ativamente esta muy guapo. Claro, este tipo de bichos podré abrirme paso en cuanto tenga un arma a distancia, pero... no he podido comprar el arco porque era demasiado caro. Da muy poco de dinero. Muy, muy poquito dinero. Venga ya, tío. Venga ya. Me he bugueado. He traspasado el suelo y me he quedado entre medio del suelo hasta que al final me he caído. Tío, por favor. Cómo se nota que suena darle access, ¿eh? Por este tipo de cosas. En lo que hay. Ya estoy yo para comerme los bugs. No pasa nada. Una bomba te hecha de agua. Ah, mira. Eso puede ser interesante. Al final se me van a romper todos los objetos, tío. Y eso sí que va a ser un problema. No pasa nada. El DLC del 16 lo jugas en directo, sí, claro. Pero ahora no sé si estamos pasando esto. Y el 16 aún no me lo he pasado. Lo he comentado muchas veces. Llevo dos semanas comentándolo. Perdí todas las partidas de Play 5. Y me estoy volviendo a pasar el final 15. Pero eso aún no ha pasado. O sea, el 16, no el 15, coño. Así es un normal. Mira, el otro se ha matado. Se ha tirado al vacío. Entonces, ahora mismo no he terminado aún mi partida. Al final, antes sí, 16. Y ha salido este, que lo quiero subir entero. Con lo cual, como este lo quiero subir entero también. Casi se cae otra vez, ¿eh? Pues primero hacemos esto y luego ya haremos el final 16 con calma. Y luego el Tales of Kancera. Y luego el Stellar Blade. ¡Madre mía! Eso estaba hecho a traición, ¿eh? ¡Ay! ¿Ha sido eso? O sea, yo picando unas piedras y de repente me caen múltiples mierdas, ¿eh? No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! No me quedan comidas, tío Me mataron, tío Les tengo todo roto Pero es que no quito vida, tío Es que estoy ahora jodido No quito vida, no tengo defensa No tengo nada ¡Ay, por favor! Y estoy a un punto de experiencia encima, tío Tengo todo roto, ¿eh? Prácticamente Y no me quedan comidas Es maravilloso A ver, voy a tener que volver a la entrada Pero primero vamos a dar a esto Decía que así me lo cargo, ¿eh? Pero Mientras les pega, te hacen como un contraataque Que te quitan vida Que es lo que me ha matado ¿Ataque a distancia te hace falta? Es que El juego Esto lo acabarán nivelando, ¿vale? Pero Había un vendedor Pero que todo valía tres veces más Que el dinero que había recaudado Explorando el 100% de la zona Entonces No tiene mucho sentido Porque no he podido comprar ningún ítem Solo una receta Y con la receta ya me he quedado sin dinero Vendía un arco Pero el arco valía como cinco veces más Del dinero que yo tenía Habiéndolo probado todo El arco Y es en plan de Pero, tío ¿Cómo puede costar tanto? A lo mejor sí vendo cosas, ¿sabes? Pero, claro, me tengo que ir un poco bastante lejos Y no sé si también Necesitaré Yo que sé A ver, voy a volver hacia atrás Pues tengo que cocinar Si no cocino, me muero Entonces He gastado puntos en destreza Justo Ah, vale No se puede volver hacia atrás Hostia, pues esto es una putada He gastado puntos de destreza Justo antes O sea, cinco segundos Bueno, cinco segundos no Un minuto antes De que me dieran Un arma Más acorde A un combate Más cuerpo a cuerpo Y he cometido ahí Pues un error Pero un error que Yo que sabía Porque no No tenía ni idea Porque no tenía armas No tenía nada, ¿sabes? Iban pelotas en ese momento, ¿sabes? Entonces cuando hacen pelotas Cometes errores Pero mato Y así ha sido Un minuto antes Tienes errores Y así ha sido Tienes errores En el minuto antes Y así ha sido Tienes errores Tienes errores el problema ahora es que no tengo comida o sea, no me puedo curar o sea, tengo uno más parecido lo bueno es que matas a un bicho pero no respawnea claro, pero tampoco puedes subir de nivel como el bicho no respawnea me ha pegado a sí mismo no se quita mucho venga ya, tío bien, no, pero no A tomar por culo Vale Entonces me subo Uno de fuerza Uno de fe Y uno de carga Entonces Era inteligencia Que es precisamente Lo que a mi me falta Pues nada Y esto también Uno de inteligencia Vale Ok Aceptamos parco Debería haberme lo mirado bien Antes de ponerme el de peso ¿Qué? 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 El pico se ha roto Y no tengo otro Fantástico ¡Ah! Se ha roto del todo ¡Hostias! Que se rompen del todo Luego no se pueden reparar Una vez rotas Vale Vale, 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 vale Hay cosas que me da igual Pero tal, ¿no? ¡No! Otras piezas que salgo El teaming del parrio Es complicado, sí Complicadete Porque son muy rápidos Ah, no, mira Esas piezas no se rompen del todo Es muy rápido Incluso ellos Incluso con armas a dos manos Son rapidísimos Y no me acabo de hacer Con el parrio de momento Y la esquiva Tampoco acabo de hacerme 100x5 la esquiva Pero bueno Eso simplemente es acostumbrarse Porque va ligeramente Distinto los tempos A lo que estamos acostumbrados Somos online normal y corriente No que estén mal Simplemente Puede que no haya un arco Tan grande Que sea más Pequeño Un poco más A lo que es En Lies of Peace Para mí el arco Era más pequeño Al menos al principio Para hacer un parry Si no fallas Y te comes el ataque íntegro Que es lo que me ha pasado Varias veces No sé Por ahí Las quejas es que se siente Con delay la esquiva No tiene delay la esquiva Simplemente que yo creo Que la ventana de invulnerabilidad Es mucho menor Que en otros juegos Mucho, mucho menor ¿Sabes? Y simplemente No estamos acostumbrados La sensación Que tengo Madre mía Los forros No Que no he visto Que había ahí Cabrón Que no me quería tirar Ay, madrecita Me voy a quedar sin estamina Uy, casi Voy a tener que volver A dar la vuelta Para ver que hay Pero bueno Anda, eso es sorprendente 10.000 disculpas Pero tenía que averiguar Si es verdad Si de verdad Tres Serim La flor de Yona Muestra a los Serim Las cosas que no se comunican De otra manera Y envenena a cualquier otra persona Que la toque Quizás si lo merezcas Toma, una muestra a cambio De tus esfuerzos Y por tu graciosísima estupidez Dices que has venido Desde Sacramento Odio la ciudad Todo ese dor y ajetreo Pero quizás allí Haya más gente digna De mis productos Sí He tomado una decisión Cruzaré sus muros Y ofreceré allí mis servicios En cuanto atrape Ese condenado escarabajo Oh, gracias Ahora sí que me pongo La inteligencia Y las otras estadísticas Me las guardo De momento De momento Lo otro Me lo guardo No, me lo quiero Desequipar No me deja desequiparlo ¿Por qué? Bueno, el equipo esto A ver, voy a dar la vuelta A ver cómo pega A ver, me quedo bien Sin estamina también Pero bueno Yo creo que va guay Ahora probaremos O sea, quiero volver A dar la vuelta Aunque a lo mejor Me caigo y me mato Porque no acabo De mirarlo bien No tengo slot de inventario Ah, es verdad Hay que desbloquearlo Tienes razón No lo había pensado De esa manera Vale, pues que le den por el culo No voy a mirar nada más Vamos a ir a vender Y a reparar Y a tomar por culo Total, no creo que haya nada Uy, eso no lo había visto No, en Switch esto no sale ni de coña En Switch 2 sí que acabará saliendo Pero en Switch 1 no Esta parte sí que se cae un poco de FPS al cargarla Eh, ¿dónde estaba el NPC? Ah, vale Vamos para acá No me deja reparar nada Ah, vale Se me ha reparado ya A ver, voy a equiparme A ver, como ahora lo tengo bien puesto Voy a subirme más la capacidad de carga Pero es que ves Todavía no llego A un peso Bien Debería quitarme algo Algo que pese ligeramente menos Nada, no voy a llevar Guantes de momento Ya está ¡Ese hero! Muchas gracias por esa donación, tío Las dos dagas me las guardo La daga normal me la guardo Por si acaso Bueno, podría Podría pisar el garrote Lo próximo me subiré a esfuerzo un poquito Pero me estoy subiendo mucho peso Para poder tener un mínimo de equipo Pero que no sé si se nota tanto Realmente Debería probar el garrote En vez de la espada Pesa un poquito A ver Interesante el garrote La habilidad que tiene La habilidad que tiene Ráfaga Bueno, no puedo probarla ahora Nada, me quedo con la espada mejor Pero por si acaso no vendo el garrote Por si acaso no A ver A ver ¿Qué me puedo comprar? Encontro un montón de cosas Vale, ahora sí que podría comprarme algún objeto Podría comprarme el arco Esto lo vamos a hacer Y la receta de carne y setas Y otro pico porque se me ha roto Vale Vale, me quita Los arcos llevan runas exclusivas Que permiten disparar Lluvia la edad de flecha Desde lejos El arco consume concentración ¿Cómo se usa el arco? Ah, vale, que de normal no puedo Con lo cual me sustituye Utiliza La concentración Incluso los disparos normales 15 de concentración Pero entonces ¿Puedo? No puedo ponerme como acceso directo El escudo de madera Estaría bien que pudiera Bueno Sabéis que luego sí que se puede Pero ahora mismo todavía no Vale No hay flechas Sino que lo que hay es Utilizas como el maná Que se consigue pegando La concentración en este caso Para Ay, no, he cocinado Para Para disparar Lo cual es curioso Voy a aprender la receta nueva Pues me falta artemisa Debería comprar Para poder hacerme pociones Yo creo Mira, tengo Opciones Por las uso ¿No? Voy a ir casi a otro nivel A ver Joder Carne de corte burdo Que no tengo ahora Sete de artemisa Todo usa artemisa Voy a comprar alguna artemisa Me tocan un poco las pelotas Pero bueno Artemisa 12 Venga va Soy pobre Tirorito Tipo Tipo Y compramos Pues ya compramos Hacemos aquí A ver De momento el juego está guapo Los tiempos responden bien La ambientación es una pasada El combate es guapo Se nota el peso de las armas Se nota los impactos El rendimiento es pobre Pero es algo que no tardarán en solucionar Y ahora mismo es acostumbrarse Porque las ventanas Tanto para hacer parry Como para esquiva Funcionan muy diferente A lo que estamos acostumbrados Bastante, bastante diferente Pero bueno Aún no he hecho un propio boss Como tal Se supone que estamos cerca Pero aún no he hecho ninguno Así que ¿Ves? Me encuentro una moneda de cobre Pero que dice el loco Si luego los objetos Puestan una de plata Que son 100 de cobre ¿Cuándo sale oficialmente este jugazo? Hombre Ha salido ya Lo que es un Early Access La versión final Pues no se sabe Pero bueno Todo el Early Access Lo vamos a subir por aquí Por el canal Así que Si queréis verlo Suscribirse Que es gratis Madre mía Madre mía Espera Aquí le he hecho parry Me lo comió Dobladísimo No me he equipado No me he equipado Las comidas Tío Para curarme No me las he equipado No me meltedos No me heces Y es que No tenía curación Exiquipada Soy un genio imaginé que sería más seguro acampar aquí fuera. Si necesitas que repare algo, házmelo saber. Ese olor es enfermizo, ¿no crees? Son todos esos cuerpos descuartizados. Que Dios se apague del alma que vaya a encontrarse cara a cara con la causa de todo esto. ¿Cómo es el juego de momento? Muy guapo. Pero tienen que ponerse mucho las pilas con la optimización, ¿eh? Pero mucho, mucho. Joder. Mierda. Joder, es que no le doy al tiempo bien. Ah, me ha dado. Encontraron hoy estos Harley. A veces hay en Xbox, pero como acabaron muy mal con los de Moon Studios, imagino que hasta que no salgan todas a la vez, no lo lanzarán. Joder. Es que si se me ralentiza el parry, tío, me da delay. Es una putada, tío, que esto no esté bien pulido ahora mismo. Es una putada bien gorda. A ver si no tardan mucho en meter el DLSS. O la gente saca un Pix para forzarlo, ¿sabes? Mierda. No. No. Ahí. Ay, ahí, ahí. Joder. No puedo hacer nada. Aquí tiene el suelo. Para todas es nueva generación, olvídate de Play 4 y demás. Talpo sorpresa. Sí, ralentiza su golpe para que falle el parry. ¿Ves? Ese, por ejemplo, va súper rápido. ¡Ah! Pensaba que me llegaba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Me encontré en la obligación mutante a las puertas de Sacrementa, sin duda una de las víctimas de la pestilencia. Ahora ya puedo acceder a la ciudad. ¡Bajad del puente! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Fíjese pejestorio que perdía el tiempo! ¡Por una vez me alegro de haberme equivocado! ¡Estoy feliz de que estaba equivocado! ¡Un cerin de carne y hueso en nuestra isla! ¡Os imaginaba más altos! ¡No he visto que el boss me diera nada! ¡Los vuestros son bienvenidos a nuestras murallas! ¡Confíen que encontréis un hogar aquí! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Bienvenido a Sacrementa! ¡Ah! ¡Sí que había dado! ¡Ya podría ser automático, tío! ¡22 de fuerza! ¡A dos manos espadón! ¡El aguante aumenta un 23%, los ataques infligen un 24% de daño de pestilente adicional! ¡Probabilidad de regenerar salud al infligir daño! ¡Tócate los huevos! ¡Pero si un poco de fuerza deberíamos ir poniendo ahora! ¡No quiero llevar espada a dos manos, pero bueno! ¡O sea que el rendimiento se resiente bastante, eh! ¡Funciona un poco como el ojete! ¡Asegúrate de frotarte bien tras haber bateado las marismas! ¡No quiero que quieras sucumbir a la putrefacción como estos nids! ¡Oye, eso de tus piernas es arena! ¡Has venido desde el humedal con ese tiempo! ¡No sé si eres valiente o imprudente! ¡Yo no soy ninguna de las otras cosas! ¡He trabajado 6 años en las minas de Bajo Tir! ¡Me había dado más el sol en un ataúd! ¡Esto queda, estoy conmigo! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, sí! ¡No esperaba, ¡no! ¡Suscríbete hasta la buena parte! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡No esperaba, eso! Puede que te hayas abierto paso entre sus tropas junto a la costa, pero los sublevados siempre tienen un as en la manga. Tal vez fueran ellos los responsables del guiñaposo ese con el que acabaste. Quizá formara parte de alguna triquiñuela sádica. Puede que ya hayan cruzado las puertas. Menos mal que tengo los ojos bien abiertos y no pierdo detalle de nada. Venga, circula y ve a la pajarera. A ver que estoy de servicio. ¿Es un sol like? Sí. De aquí que salga el 25 la han parcheado. A ver, esto no tardará en parchearlo. San, no tiene sentido que vaya tan mal. Bien hecho, Seri. Me has librado una dura batalla para llegar hasta aquí. Lo he visto todo. Deberías enorgullecerte. Aún así, hay otra batalla que bulla en la ciudad. Se libra contra una bestia sin cara, inmortal. ¿Ha sido hablar de Salvo? ¿Del Sabor? Extingue la vida del sacramento poco a poco, sin cuartel, y nadie puede pararlo. Está bien que hayas acabado con el monstruo que acechaba nuestras puertas. Pero al menos esa cosa alejaba a los sublevados. Serán la perdición del sacramento, ya la verás. Las medidas de Elwood son demasiado tibias. La pestilencia, los delincuentes, los DASA... Si yo estuviese al mando, me encargaría de todo. No, no, aquí va mal completamente. Es que va... Desde que he llegado a la ciudad, vas como el ojete. Va absurdamente mal. Y no tiene sentido, tío. O sea, con el puto monstruo de PC que tengo... Que puedo jugar incluso al Cyberpunk con todo al máximo, prácticamente. O al menos en 2K, vaya. Que esto no funcione bien, es un plan de... Pero qué dice el loco. Me han contado que has conocido a Elwood. La gente dice todo sobre él, pero yo creo que es mejor líder del reino. ¡Ay! Que me bugueo. Menuda trifulsa, vi cómo te agitabas y sudabas ahí abajo contra aquel demonio. ¿Por qué te molestas, Serim? Quédate aquí, detrás de los muros de sacramenta. No me enfrentaría a una bestia así, ni por mil piezas de plata. La gloria está sobrevalorada. A ver, tiene algo raro de optimización, porque como ya has enseñado... Es que... Está a 1080, pero es que para jugar a 1080 y 60 frames te piden... Te recomiendan una 3070. Yo tengo una 3080 y se ralentiza, como veis. También es verdad que estoy grabando. Pero es que no hay... Uy. No hay opciones... Se ha bugueado. No hay opciones gráficas. Lo único que está es esto. Lo pongo en equilibrado. ¿Y qué cambia? Es que no veo que cambie nada, ¿sabes? Es que lo veo exactamente igual. Es que no hay ninguna opción realmente, ¿sabes? ¡Uy, cuáles hay nada! ¿Ves? Yo creo que se ralentiza más incluso, ¿sabes? Eso creo que es el FSR. Esto de aquí. Porque el DLSS no tiene. ¿Ves? DLSS próximamente. Y es que no hay opciones, ¿eh? Creo que este es el FSR, ¿no? Es que tampoco hace nada. Está exactamente igual. Es un problema de fondo de rendimiento. Algo de cómo está diseñado, ¿sabes? Es que tampoco cambia nada, ¿eh? No veo absolutamente ningún cambio. Muy raro. La inspiración es como el agua. Se abre camino entre la tierra. No sabe dónde va, pero sabe que siempre va al sitio correcto. Lo juegas con teclado y ratón. Pero tú estás loco. Que somos bárbaros. No quería ver a él. Deberías ir a la roca, alto arriba. Sí, la primera update importante le van a añadir multijugador. Sí, a ver, es un early access, ¿eh? Es común. Se puede jugar, ¿eh? Pero... Toca un poco las peloticas. Pero, vaya, es simplemente una demostración de que... Al juego le falta bastante desarrollo todavía. No, no se puede bajar la calidad de nada. Ni de sombras, ni de iluminación, ni de texturas. No se puede bajar nada. Actualmente, en el parche actual, no. Imagino que lo acabarán haciendo. Porque no tiene sentido que en PC ese tipo de cosas no lo puedas tocar. Porque, de hecho, la iluminación es buena y las sombras y tal. Todo luce a un nivel bastante bueno. Y normalmente es lo que más consumen, de hecho. Pero ahora mismo no te deja tocarlo. Yo espero... Estoy convencido de que mañana mismo o pasado hay un parche de la gente metiéndole... Forzándole el DLSS. Mejor lo que quieras. Pero lo que quieras, ¿eh? ¿Dónde lo puedo comprar? En Steam y no sé si está en la Epic Store. No sé, ¿eh? Si está en la Epic Store. No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Cómo tarda tanto en cavar? Y tú por una matista. Me mola, ¿eh? Que el mapa se vaya explorando poquito a poquito. Está guay. Sí, el juego lo vamos a subir entero. Por aquí no es. Vamos a subir la vuelta. Es una moneda de cobre, tío. Bueno, eso sí que está mejor. Que Artemisia son 12 monedas de cobre. Nadie sabe cuánto... Pero Cayetano, si lo has preguntado antes y te lo has repuesto. Nadie sabe cuánto dura. Nadie sabe nada del juego. No lo han analizado, no han hecho nada. Absolutamente. Y el juego ha salido a las 6 y algo de la tarde. 6 y 10 o así. Y no se podía predescargar. Con lo cual, lo que llevará máximo la hora gente jugada ahora mismo son 5 horas. Y va a durar más de 5 horas el juego seguro. O sea, no se sabe nada. Es que no hay ningún tipo de información. De ese tipo, ¿no? Es que no hay ningún tipo de información. Y no hay ningún tipo de información. Siempre intentamos que estas visitas comerciales no duren de paseado. Me da miedo que la playa me pegue algo si me quedo mucho tiempo. O sea, no... No hay nadie de prensa que lo haya jugado. Una 2.600 más volando con este juego. Yo tengo una 3.080 y no va volando este juego. No digan mentiras. De hecho, te recomiendan los propios desarrolladores una 3.070 para ir decente. No digas que se compre a la gente cosas que puede que no le funcione. ¿Qué? A ver, para eso está la devolución de Steam también, ¿eh? Tú puedes comprar algo y si ves que no te va, pues lo devuelves y ya está. Mientras sean las dos primeras horas. Que las dos primeras horas tienes tiempo de sobra y ver si te funciona bien o no. No, los tiempos de Learly Access que te sale más barato que la versión final... Eso ha llegado a su fin. Eso no va a volver a ocurrir. Ahora pagas el precio íntegro. He utilizado una escalera que ahora no veo. O me mato. Ah, vale, era aquí. Ok. Te concedo que has tenido suerte con la paliza que le has dado al monstruo de fuera. Pero siempre que alguien presume de ser una leyenda, la realidad es bien distinta. Allá donde vayas por la ciudad, pienso vigilarte. Alguien tiene que hacerlo. Vale, pero ¿cómo... ¿Sabes cómo voy a ver al loteador? Voy, tengo que subirme hasta arriba. Es una especie de diablo sound-like. Uh. No, no estás aquí de verdad. Los Cerim en Sacramento. El loteador tenía razón, has venido. Me presentaré. Me llamo Elsa y soy historiadora. Dime, ¿lo sientes? ¿Ese centelleo en el aire? Estoy convencida de que este lugar se encuentra en un antiguo vestigio de los Cerim, pero yace más allá de mi vista. Hay reliquias de tu gente por toda la isla de Sacra. Acabas de descubrir otra en el taller del cantero, cerca del cementerio. Deberías verla con tus propios ojos. Puede que sea tu templo, tu biblioteca o tu cripto. Talía como si fuera misión, pero veo que no era una misión, sino simplemente algo interesante. Luego los susurros me sirven para teleportarme, ¿no? Habíamos dicho. A partir de ahora. Fast travel. Ja, ja. Ahora cuando descanses en un susurro, podrás volver al susurro principal de Sacramento. Cuando descanses en el susurro principal de Sacramento, podrás volver directamente al último susurro que hayas visitado fuera de la ciudad. Piensa bien en los susurros con los que interactúes a partir de ahora, porque se convertirán en el destino al que podrás viajar desde Sacramento. Un poco a los diablos, pero yo no lo hubiese puesto al límite. Me parece un atraso. O sea, deberías poder teleportarte a cualquier susurro. No solo al último susurro. Mercaderes. En Sacramento encontrar varios mercaderes que ofrecen servicios exclusivos. Puede que vendan objetos y recursos especiales, ofrecen mejoras o encantamiento para el equipo, o incluso cambien el aspecto del propio Sacramento. Los puestos de mercaderes también pueden mejorar para ampliar sus servicios. En principio, sí al ejército. En principio, sí al ejército. No, 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 no. En principio, sí. Sí. Hay imitos. Pero yo quiero craftearme cosas, ¿no? Yo tengo... ¿Cómo va el crafteo de...? Bueno, ya me lo explicarán. A ver, tengo que subir por aquí. A ver, tengo que subir por aquí. ¿Está bien? ¿Es cierto? Hay razón por que he tomado la antigua fortaleza. ¡Has llegado! ¡Suscríbete! 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 Creo que tus cartas servían de algo. Es un honor conocerte. Solo he leído textos antiguos sobre los tuyos. Han acudido, maestro. De más allá del mar. ¡Qué pedazo de arte tiene el juego! La pestilencia supura. Todo lo que toca. ¿No me has oído? ¡Han venido los Cerim! No vendrán. Nunca responde. No, lo siento. Era un sabio muy brillante. Pero han pasado mucho tiempo. ¡Por Dios! ¿Ya están aquí? Ya están aquí. Es que mira lo que piense, eh. Gobernador Ellsworth. Gobernador Ellsworth. Madrigal Selene. Me disculpo por la ausencia de una bienvenida formal. Si habéis mandado un mensaje, debe haberse extraviado. Pero es una bienvenida, ¿no? Y era hora de que Fallen enviase refuerzos. Mi inquisición está aquí como un acto de misericordia, Baron Winnie. Hay una presencia en pie en esta isla. Venga de parte del rey Magnus. Vengo. ¿Qué? ¿El rey Magnus? ¿El crío? Perdonad. Quería que ya lo sabríais. Vuestro hermano, el rey, ha muerto. ¿Cuándo ocurrió? Mañana hará una semana. Deberíais volver a Fallen, gobernador. Vuestro sobrino os ha tendido la mano y os invito a uniros de nuevo a la familia. Gracias, Madrigal. Pero mi hogar es Sacra. Sacra estará en manos capaces. Mi inquisición nos ha instalado en Fuerte Tramo. Y allí permaneceremos todo el tiempo que haga falta para sanar esta isla. Fuerte Tramo. Sacramentos queda un poco a desmano, ¿no? Mi equipo se encontró con un grupo de sublevados al llegar a vuestras costas. Enviamos a todos ellos a reunirse con Dios. Excepto a una. Creo que tendríais un interés especial en ella. Podríamos haber dejado su cuerpo en la cuneta junto a los demás animales. Consideradlo una ofrenda de buena voluntad por parte de la iglesia. ¿Dónde estaba la iglesia cuando nuestra gente enfermaba y pasaba hambre? Estamos hartos de conformarnos con las obras. Tomaremos lo que necesitemos. Odessa. Odessa, no. No. Podrías subir un poco más en la música. Que a lo mejor la música está baja, ¿no? Dejadla. Dejadla. Seguro que el gobernador puede disciplinar debidamente a su propia hija. Al menos igual de bien que gobierna esta ciudad. Mis disculpas, Madrigal. Ella no representa sacramento. Ya lo creo que no. Guardias. Llevaosla. Por aquí sublevada. Nunca debí enseñarte a hacer ese pequeño movimiento. Preparar una escolta para mi vanguardia hasta Kylen. ¿Kylen? Así se hará. Puedo hacer algo más por vos. ¿Hay algo más que podemos hacer? Alegraos, gobernador. Tenéis la salvación a vuestro alcance. No sé si alguno lo sabe. Pero en estas cinco horas no hay nadie que se haya acabado en Early Access, ¿no? O sea, dura más. Hemos preparado un alojamiento abajo. Un cuarto humilde, sin duda. Pero cálido y seguro. Espero que hayas llegado a tiempo de salvar nuestra hermosa isla. Y no solo de presenciar su ruina. De momento me está molando mucho. Mucho, mucho, mucho. Toma un bugazo. Mira, mira, mira. Lo habéis visto. Sí, sí, sí. No. No hayan status. ¿Quién es? Ah, una visita, claro. Ya tengo dicho al loteador que esta torre no salta para el ganado, pero él se dedica a meter aquí cualquier forastero de la calle. Vas a tener que subir, por ahora no hay forma de bajar. Será una escalera estupenda, se tardará la mitad en llegar al mercado. Me podrás encontrar casi todos los días, no muy lejos de aquí, en la plaza, cerca de la sala de guerra. Danos, el obrero, con los materiales adecuados puedo reparar cualquier cosa, excepto la pereza. Sí, el DLC del final lo vamos a jugar, pero es que no tengo partida, la estoy haciendo todavía. Perdí todas las partidas de Play 5. Me falta poco, por eso. Buen día con ellos, sus extremidades se retuercen, pero sin romperse. Su carne es viscosa como el aceite y en sus ojos hay hambre. Disculpa lo grotesco del espectáculo. Nosotros cercenamos algunas de las pobres almas de los guiñaposos que mataste a nuestras fuerzas. Dejé un piel de sangre encima de la mesa, pero al volverme lo encontré… alterado. El Loteador, debe de haberlo refinado, lo purificó con una técnica ancestral. Ahora solo necesitas… disculpa, son los nervios. El licor debe fluir por sus venas. El pergamino dice que otorga fuerza a los tuyos. Ve a ver al Loteador. Esto se me escapa. 5 espacios de inventario de equipo. ¡Hostia, más un espacio en la mano no dominante! Lo prefiero. Así puedo equiparme el arco. Listo. Si te enfrentas a algún otro guiñaposo, recoge su bico y tráemelo. Pero ten cuidado, la maldad campa a sus anchas por esta isla. Te sugiero que visites el mercado para abastecerte antes de abandonar la ciudad. Vale, ahora sí. Que bonito se ve el puto juego, tío. Vale, tiene como un horario de día y noche, por lo que estoy viendo. Aquí me sale como si hubiera algo aquí. Vale, no lo ha terminado. Tampoco hay nada aquí. Que me sale como si hubiera una misión, pero no hay misión. Se ha interrumpido el trabajo en la escalera debido a la falta de recursos. Pues cándelo este de sacramento cuando se dispongan los materiales adecuados para renovar las reparaciones. Por lo que he leído, no sé si será verdad, de leerla abarca el acto uno que es entre quince y veinticinco horas. Tanto, de verdad. Vale, pues la jugaremos, eh. La jugaremos, la jugaremos. A lo mejor el sábado lo hacemos doble directo, ¿sabes? Si eso es así. Ya me informaré. Porque seguramente mañana ya empieza a acabar la gente a lo largo del día. Bueno, la gente te pegará maratones de veinte, veintipico horas. Y si dura eso... Pues empezamos el DLC del final cuando acabemos esto. Ya hacemos ahí un maratón el sábado. Lo Madrigal requiere tu presencia. Debes abrirte camino a través del paso innombrable y presentarte ante ella. En la puerta de los herejes. En la puerta de los paganos. Esa es la voluntad de Dios. Muchas vidas atrás, los de tu milaje combatieron la maldición. La Madrigal espera que pueda serle útil de nuevo. Dios hace que incluso las cosas rotas cobren sentido. Ella es igual. Ve al este, hacia el sonido del acero y la carne. El sonido de la liberación. No, el loot es random, eh. El loot no es fijo, es random. Solo aquellos que han estado atrapados por Dios pueden proceder. Pero, ¿por qué me sale como si aquí hubiera algo, tío? Por lo menos un joven sabio. Me ha pedido que lleve todo el licor de pestilencia. Ah, vale. Simplemente es una misión recurrente de cada vez que mate un boss. Es innombrable, peligroso. No, no hay nada, mordisquitos. No hay nada de nada. Es que se ralentiza, saco. Me mataron. Y ahora, a mí, es verdad que pone peligroso. Me quitaban bastante vida. Un bicho normal. Yo le dije a Ellsworth que creía que era un error dejarte pasar. Un soldado sin ranco está un tiro de piedra y convertirse en maleante. Pero una orden es una orden. Que suena el concepto, orden es respeto y disciplina. En fin, ya que estás aquí, aunque supongo que no será por mucho tiempo, Tengo recompensas que cobrar, desafíos que cumplir y a poco personal que me ayude con ello. Todos los días surge algo nuevo, lo que nos encargamos de mantener el caso a raya, no tenemos descanso. ¿Qué me dices? Mata a la raza que ni apuestas que han invadido las marismas de Orban. Ah, eso son tareas diarias y semanales. Hostia, qué pereza, ¿no? Pues va súper lento el aceptarlo. Va súper mal. Joder, le he dado a abandonar sin querer. Va súper mal esta mierda. ¿Qué le pasa, tío? Por favor. Le he dado a varios a cancelar sin querer porque no tiraba. Ahora sí, ¿sabes? Pero... Es que no funcionaba. Tócate los huevos. Otra vez no funciona. Que no me deja completarlo. ¿Pero qué le pasa a esta mierda, tío? Ahora. Coño, me la ha cancelado. Pero, ¿cómo puede ir tan mal? Por el amor de Dios. ¿Qué ha pasado? Se me ha abierto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me ha abierto? Se me ha intentado vincular a mi cuenta de Twitch el juego. Para los desafíos semanales. Por eso se me ha minimizado que se había ido el sonido. ¿Qué cojones? Pero si no lo pones en ningún lado. Lo he cancelado. O sea, me suena la polla. ¿Sabes? O sea, me suena la polla. ¿Por qué se me ha intentado vincular a mi cuenta de Twitch el juego sin decirme nada? ¿Estamos locos? Por eso iba tan mal, ¿eh? Se me ha abierto el mocillo ahí aparte. Se me ha minimizado el juego. ¿Por qué se me ha intentado vincular a mi cuenta? ¿Por qué me estás contando? ¿Pero si es un juego single player? ¿Cómo que tareas semanales? Y diarias. ¿Y que se me conecte a mi cuenta? ¿Para qué? ¿Para qué? Quizás estás desarrollando una fonte para esta ciudad. ¿Por qué? ¿Al jeet? Descansa. Me has encontrado. ¿Es posible que le estés cogiendo el gusto a la ciudad? Con mis manos y tu dinero conseguiremos que Sacramento vuelva a florecer. Si te cruzas con alguna cosa que me dice un arreglo, avísame. Hasta los puestos de mercaderes se pueden mejorar. Y por ti mismo, tal vez en el futuro quieras hacerte una casa aquí. Este lugar fue grandioso en el pasado. Retiremos todas las capas de polvo que le cubren hasta que lo vuelva a hacer. Proyecto de construcción. A ver, tenía más, pero las he entregado para que no me den una mierda porque se ha desarrollado. Desbloquea el yunque de fabricación. De esto no tengo una mierda. ¿Qué cojones se acumulan, tío? ¿Qué cojones se acumulan, tío? ¡Ah! Vaya bugazo se hace. Esto lo tienen que pulir un poquito. Ahí voy a poner la escalera, al menos. Ah, pero se me ha cancelado el otro. No, no. Sí, creo que he perdido materiales. No lo tengo, eh, Gamer, es random. Bueno, creo la escalera. Pero encima, tarda tiempo real en construir la escalera, tío. Tengo una propuesta que hacerte si quieres oírla. Vi cómo te encargaste los sublevados en la vieja fortaleza. Eso fue un aperitivo. ¿Te interesa un plato principal? Mis hombres vieron a Darak, el señor de la guerra de los sublevados, en las marismas de Orban. Lleva tiempo siendo un dolor de muelas para Edward, enviado del destacamento tras él. Pero, si te diriges al oeste, podrás unirte a ellos y hacerle un gran servicio a sacramento. Todos dormiríamos mejor sabiendo que Darak está criando malvas. Pero este sería a la izquierda, ¿no? Sí. Venga, Cayetano. Parece que nuestra suerte ha cambiado desde la última vez que hablamos. Me temo que debemos aplazar nuestro duelo. Si me acabo salvando de la horca, quizá podamos acabar lo que empezamos. Aunque es probable que el veredicto tarde en llegar. Mi padre prefiere hacer de sirviente de Madrigal que hablar conmigo. Podría ser peor. Podría yacer en el fondo del mar. El Ender Bank no le está más pulido así. No sé si es cierto. Pero también tiene menos contenido. Mucho menos. Me mola la exploración de la ciudad, ¿eh? Está muy bien. Pero estoy viendo cosas como lo de las tareas diarias, semanales... Y el construir cosas que va por tiempo real, como si fuera un juego de móvil... Que eso no me acaba de convencer. Tengo que decirlo. La verdad es que me tocan un poco las pelotas. En otro cine me he traído que tendrá PVP. A ver, pero es normal, no sé si es un soft light y tal. Y me voy a traerlo por ahí. Joder, la ciudad es mazo de grande, ¿eh? Si necesita de hacerlo... ¡Ah! ¡Ah! Me alegro de volver a estar al otro lado de las paredes de Sacramento. Gracias por abrirme el camino. A partir de ahora me voy a quedar en mi fragua y te dejaré a ti las heroïtidades. ¿Qué te parece? Vale. Son patrones para hacerme yo mis propias armas. Pero... ¡Hola, viejo amigo! Preparar todo en que estoy en la mierda, ¿sabes? ¿Puedo mejorar algún arma? Fragmento de arma y lingote de cobre que no tengo. ¿Pero cómo hago lingote de cobre teniendo, por ejemplo, cobre? ¡Ah! ¡El mismo! Porque yo no... No puedo craftear. No hay momento. No veo nada yo para forjar ese tipo de cosas, ¿sabes? No me lo han explicado tampoco. ¿Cómo se supone que vaya el PvP de esto? No tengo ni idea. A ver si es como un diablo. Se puede hacer perfectamente. Bueno, como un diablo, pero con estamina. Vaya. No lo veo descabellado. No lo veo como algo muy loco. ¿Quién está incluso infectado? ¡No lo veo! Pero es absurdamente grande, ¿no? Esta zona. ¡Asalta tumbas! Venga, Gamer. Tío, pero ¿cómo tarda tanto en bajar la vida? Eso tienen que cambiarlo. O sea, que tengas que... Tardar tanto en cavar me parece súper loco, tío. Fragmento de armadura. Ok. Juga de rendimiento. Va mal. Se puede jugar perfectamente igualmente, pero va mal. ¿Qué tal el juego? De momento, de momento, muy guapo. Aunque tiene alguna mecánica que a mí no me acaba de convencer. Pero de momento, muy guapo. Buena verticalidad. Buena exploración. Buen combate. Nada hace tembalarse mi fe y los únicos tíos verdadero como pasan los días entre los hombres santos de Kyler. Me niego a creer que su deseo sea que aspiremos a su gracia de forma tan sumamente aburrida. Sí, su catedral es hermosa, pero ¿dónde se supone que voy a encontrar una cerveza refrescante o un juego azar en condiciones? Ok. Pero no acabo de ver de dónde se supone que tengo que salir. Saldrá para la consola, pero no tiene fecha todavía. Yo creo que saldrá en consola por 2025. Sobre todo porque han hecho una hoja de ruta de actualizaciones que quieren hacer. Y son bastante ambiciosos y aún le queda bastante. Con lo cual yo creo que tardará. Porque quieren hacer demasiadas cosas antes de sacar la 1.0. Con lo cual yo creo que tardará. Eh, pero ¿cómo? ¿Cómo voy hasta aquí? No veo cómo salir. Tengo que ir a lo este, pero solo encuentro el camino hacia el este. En patrón. ¿Ves eso? A ver, la verdad es que cuando carga todo el escenario funciona mejor. Así que tiene que ser algo de cómo gestiona la memoria a la hora de cargarlo todo y progresivamente, o yo que sea que será. Hago raro. A ver, esto era el cementerio, creo. A lo mejor si voy más para acá. Vale, necesito la llave del cementerio para poder abrirlo. La cantería está cerrada. Pero aquí puedo entrar. El suelo del taller del cantero se derrumbó y reveló una cámara que había debajo. Oh, ¿te parece fascinante? Hace mil años que medio respiraba este aire. Opino que más allá de este sello y hacen ruinas aún más profundas, pero no tengo claro cómo acceder a ellas. En algunas culturas, los devotos se destripaban a sí mismos para patiguar a sus dioses. ¿No te habría gustado verlo? Eh, no. ¿Y si te mato a ti? No me dejan. Dicen que el stinkdeck va muy bien. También decían que Valdur Gate 3 funcionaba perfecto. El stinkdeck ya era totalmente mentira. Así que... No tengo más espacio. Deberían vender materiales, pero claro, es que son materiales, tío. Me hacen falta, realmente. A mí se me calienta mucho el stinkdeck y se me reinicia. Van dos veces. Es que se calienta una barbaridad el juego. O sea, el juego... El ordenador. Yo ya lo he comentado antes, nada más empezar. O sea, mi PC nunca había alcanzado tanta temperatura como con este. No es que me alcance una barbaridad. Ahora mismo tengo la gráfica a 70 grados. Es demasiado, ¿sabes? Ya te digo que 70 grados no me alcanzaba ni con el Cyberpunk. Me parece una burrada. Y más porque encima yo estoy en Dinamarca, que no hace precisamente calor. Que la propia ciudad es un refrigerador. ¿Necesitas ayuda? ¿Qué gráfica usa? Yo tengo una 3080. Nadie sabe la duración de los juegos. Aparte que no está entero. Yo te veo en un... Yo lo digo. ¿Pero Duets? ¿Eso? ¿Quién lo dice? Bueno, yo no he visto ningún comunicado oficial sobre ello. Parece que no puedo ir por la izquierda, ¿eh? Entonces... ¿Cómo voy hacia aquí? Es que el juego salía hace cinco horas. Bueno, seis ya, ¿no? Bueno, cerca de seis. No, no hay clases de personaje. Tendré que ir por aquí, pero me reventaban la puta boca, ¿eh? El dormitorio tiene un cofre con almacenamiento. O sea, pues sería interesante empezar a guardar cosas. ¿Qué tal, José Luis? Solo esos que han sido muy malos. Pero vaya, se tarda... Bueno, puedo teleportarme. Se tarda bastante. ¡Vamos! ¿Una verdadera serum? ¿Dónde estabas? Todo el mundo puede escuchar la lluvia. Tal vez no está hecho el atajo para llegar al mercado rápidamente. Quizás es el tiempo de traer a 15 minutos. Todavía no se habrá hecho el atajo para llegar al mercado rápidamente. Quizás es el tiempo de traer a un alquiler para un alquiler. ¿Dónde está? Un 7. ¿Qué tal? El diseño del juego, lo que tarda en ir de un sitio a otro, está hecho un poco como el ojete. ¿Dónde está? 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 No me gustan para verlo. ¿Dónde está? No me gustan de los que te dibujaron. No, es lo normal. Tú eres todo a la vez. Tú eres lo que a ti te gusta hacer. Es una verdadera serenidad. Lo que sería arcaico es que siguiera teniendo clases estáticas. El Early Access cuesta 32 pavos. Ya, no entiendo por qué poner paredes de tiempo real en juegos... En juegos... Por aquí. En juegos single player. ¿No? No, no lo entiendo muy bien. Me hacen dar unas de vueltas que es en plan de... Pero, ¿qué necesidad hay? No entiendo. Dale a construir, en plan de... Quiero construir la escalera. Construir automático. Tengo los materiales. Pum, construido. No sé por qué tengo que esperar 15 minutos como si esto fuera, yo qué sé. El Clash Royale o algo. O el Castle Clans. Es que no he terminado de hacerlo aún. Cofre comunitario. Ah, amigo mío. ¿A la hora de craftear luego? ¿Coge las cosas del comunitario? No creo, ¿no? Estaría guay, pero... Pero lo dudo. Va a dar toda la vuelta atrás. El Renacer y Sacramentos. Desafío actualizado. Mira, teóricamente ya tengo que tener la escalera, ¿no? A ver, si salgo y entro de esta zona, a lo mejor la escalera ya aparece. O tengo que ir a hablar con él para que la escalera aparezca. O sea, no sé cómo lo habrán hecho, ¿eh? Vamos a mirar primero por aquí. Pero se ha construido, con lo cual la escalera ya está hecha. Vale, ya tengo la escalera. Esto te hace perder un poco menos de tiempo para llegar rápidamente al... A la de esta. A la... A la ciudad. Diseño de esferin. Instrucciones para fabricar un esferin en el banco de trabajo. ¿Pero qué banco de trabajo? Si es que no lo he visto, el banco de trabajo aún. Bueno, pero ahora sí que tengo que ir para arriba, porque tengo que salir por la derecha. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Alex? A ver, a mí lo que me da miedo es que visto lo visto a lo mejor le puedan meter micropagos. Para acelerar cosas. Eso sí que me da miedo. Viendo cómo está diseñado... No puedo dormir para descansar del todo. Y curarme. Mira, aquí puedo cocinar. No lo puedo. Y cocinando tampoco me curo. Realmente le podrían meter micropagos de ese estilo luego más adelante. Espero que no lo hagan. De momento me gusta, pero noto como que el juego no se toma en serio el tiempo del propio jugador. Eso sí que me jode un poquito. Hacía de dar mucha vuelta. Haciendo de gastar tiempo. Y no sé qué pasará cuando se haga de noche dentro del juego. Luego me da rendimiento. Bueno, pero Dragon Dogma II constantemente te está dando estímulo, ¿sabes? constantemente estás consiguiendo cosas estás encontrando cosas nuevas no pierdes tanto tiempo dando vueltas y aquí no sé ni si tengo que ir por aquí no, es que no necesito nada ¡buah, que me ha matado un golpe! no sé ni si tengo que ir por aquí realmente seguramente sí, rey, ya dicen que sí pero es el único camino que he encontrado a pesar de que me dicen que vaya para el oeste que es la izquierda pero es que solo encuentro el camino por la derecha no sé ni siquiera no está nada mal, eh, que embulla la espada con fuego vale, pero esto es como un atajo con lo cual no me sirve de nada mierda y luego tarda mucho en curarse ¿qué es? le doy al botón de curarme y tarda mil años tiene como un delay muy grande a veces pero... no entiendo ¿qué cojones has lanzado? si no veía nada ¿en qué plataforma está tenaz en todas? si yo los enemigos se escalan más rápido que tú puede ser ¿por qué no lo he ejecutado? lo de las dagas estas que tiran raras me parece una locura hasta que teóricamente los enemigos no reaparecen por eso son tan duros, ¿no? si yo vengo aquí, ves, el enemigo no está es decir, la experiencia que puedes conseguir realmente está limitada es un poco a los Diablo 1 que los enemigos no reaparecían ¿sabes? la experiencia que teatterió ¡No te lo grabaste! ¡No te lo grabaste! ¡No te lo grabaste! Ah, está claro. Estoy viendo muchas mecánicas que le falta por pulir, que esto lo acabará mejorando una barbaridad. Todo el tema de la recolección de recursos me parece que está mal medida, con unas recompensas bastante malas, pero también parece que está pensado de cara a meterte tareas diarias y semanales, ¿sabes? Para que juegues al juego todos los días. Yo creo que esa idea se la quitarán de la cabeza porque me resulta bastante extraño. Y luego, mira, la localización de impactos y tal, y como están hechas las colisiones, también funcionan muy mal. ¿No veis? Que se queda atascado. Bueno, y también hace cosas muy raras. Igual que tiene... Hace cosas muy extrañas, ¿eh? Parece que lo que está más pulido es la zona inicial y luego no lo está tanto. O sea, ¿habéis visto que le había subido la barra casi al máximo de stun a los Sekiro? Y mientras yo seguía pegándole, ha seguido bajando. De hecho, le he hecho un parry y mientras le hacía el parry, le ha bajado la barra de stun al mínimo. Se la ha reiniciado. Al juego, al juego le queda mucho, ¿eh? Por pulir aún. Pero mucho, mucho. ¿En qué plataforma saldrá? Pues en Play 5 y Xbox. ¡Hostia! ¿Cómo ha hecho eso? ¿Ves? Que le ha vuelto a bajar al tope. O sea, le hago hasta un parry y la barra de stun le baja al tope, tío. Pero a mí no, a mí me stunea enseguida. Se hacen cosas muy raras. Porque la barra de stun es la barra blanca, esa que veis ahí. Que se sube cuando le pegas. No sé, tío. Parece una alfa, ¿no? Es una early access. Y también que fallo yo el parry, ¿eh? Pero... Hay otro camino y me estoy yendo por el camino que no es. Es que me quitan de repente demasiado. Me quitan muchísimo. Yo no quito nada. O sea, mi arma tenía cierto daño y de repente le quito 3. Cuando mi arma es de... Le quito 3 o 4. Cuando mi arma es de 7, ¿sabes? Y en serio, me he mejorado las estadísticas antes. Que me he mejorado la fuerza. Y me ponía que me había subido el daño. Pero es que no me ha subido el daño. Me ha bajado. Sí, el escudo solo sirve para hacer... Bueno, como en Dark Souls. Para bloquear. Pero es que yo no le quito nada. ¿Por qué no le quito nada? Hay que no hay esto. No hay... ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Cómo he robado tanto? Vale, pues nada. No puedo ni bloquearlo. Le he dado a bloquear con el escudo y me... Pero... No sé. No, no sé. No, no sé. Ponle fuego. No puedo porque es la barra esta especial. Se me va a romper todo el equipo. Oye, ¿hay otro camino que no estoy viendo? Es que... No sé. La verdad es que no sé, tío. Es que ese sitio me pone dangerous y la verdad es que me quitaron un montón. Y los otros sitios no me ponía dangerous. Es que le he dado al parry, tío. Pero no lo cuadro. Oye, tío. ¿Pero cómo me quita tanto? Por favor. Una poción de concentración. Ya, he stuneado ahora. Ahora la barra de stun no se la ha bajado sola, ¿ves? Yo creo que me estoy metiendo por donde no debo. Pero no tengo ni idea, ¿eh? No, 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 no. ¡Ay! ¿Cómo he llegado tan lejos, tío? Anillo de agilidad. ¿Qué cojones? ¿Cómo me da tanta cosa? ¿Dónde me he metido? Coste de aguante al correr disminuye un 12. La velocidad de ataque aumenta un 12. La velocidad de movimiento aumenta un 5. El coste de aguante de los ataques disminuye un 20. ¿Cómo que disminuye tanto? Se puede hacer un stop por la espalda, así. Se puede, se puede. Lo he hecho varias veces. Pero, a lo mejor me estoy metiendo donde no debo, ¿eh? Es que no lo sé. No. 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 Unas ratas extrañas ¿Qué tal, Antonio? Un correte ¡Hola, pero cómo aguanta tanto el zorro! ¿Pero qué dices, loco? ¡Hueso humano! ¡Pero si era un zorro! ¡Pero si era un zorro! ¡Claro! Y es que si vuelvo al herrero Tengo que dar una pedazo de vuelta Que se te va la olla ¡Hostias! O sea, si quiero ir a reparar Aparte de que cuesta un riñón Me tengo que ir a la puta verga Ahora que lo veo No entiendo lo que ocurre Me quitan un montón No parece que la armadura Realmente defensa La verdad es que la primera parte Me ha parecido brillante Pero esta parte me está pareciendo Una pedazo de mierda De lo mal pulido que está Me gusta mucho el aspecto del juego Me gusta mucho un montón de cosas Pero esta parte se me está haciendo bola No por morir Sino porque no le veo sentido A nada de lo que ocurre Ahora tengo teleport Directamente ¿Por qué maté a los hombres por libre? Cuando puedes ser pagado No tengo esto No, pero aquí no quería venir Esto es la torre No, la torre no Es decir, no estoy notando Ninguna progresión en el juego ¿Sabes? ¿Estás sentiendo mal? No sé si me explico Con lo del tema de la progresión Ya vamos desde que hemos matado El primer boss Que no... El juego se ha frenado en seco ¿Sabes? En todo ¿Cómo que una moneda de... Si no tengo dinero ya? Que loco me parece todo Vale Quiero mirar Por aquí Ah, no se puede mirar esto Ah, no, se está roto No se puede pasar por aquí De hecho, a lo mejor por aquí ¿Sabes? Puedo ir por otro camino Para salir por la parte esta de la ciudad Es que me han dicho Que salga por el este Pero yo por el este No puedo salir Pero aquí hay una misión Es que no, no se ¿Por qué? No, no se puede Χ, he quitado Si no, no se puede Se ha seguido Al arreglar Me parece No, no se puede No, loamento Lounky No, no se puede No, loquito No se puede No tengo nada de equipos, todo pide un montón de dinero, todo está pidiendo materiales de farmeo, en plan de volver a zonas anteriores a talar árboles o a minar, ¿sabes? Es una sensación muy rara, ¿sabes? Es una sensación muy rara. Es una sensación muy rara, ¿sabes? Pero si me ha matado, me ha matado ya, no me deja curarme. Por si me ha matado ya, no me ha matado ya, no me ha matado ya, no me ha matado ya. No me ha matado ya, no me ha matado ya, no me ha matado ya. Pero, ¿ves? ¿Estas cosas tardar tanto en cavar? ¿Por qué tardó tanto en cavar, tío? Es tan ridículo que no... Eso lo cambiarán. Ah, mira, no puedo pillar el topace. O la capacidad del inventario, tal como está distribuida, ¿vale? La cantidad de cosas que puedes tener en tu inventario y tienes que ir potenciándola. Parece un juego de móviles. En plan de pagar dinero real para desbloquear el inventario, ¿sabes? ¿Lo veis? ¿No os lo parece a vosotros? Que luego lo que hemos visto es con unas pócimas que creo que es matando bosses y tal, pero... No sé. ¿Pero dónde vas, loco? No me queda ni comida. ¿Ves la inteligencia artificial que se ha bugueado? A mí bien, ¿eh? Porque ha dado algo así. No. No, no, no. Ahí. Ahí solo son tres. Ahí solo son tres. Ahí solo son tres. Sí, yo más que difícil lo veo como dificultarte oficial, ¿sabes? ¿Qué quieres que hagan las tareas diarias? Que hemos visto antes, que las tareas diarias te dan piezas de equipo y te dan dinero. O sea, que quieren que tú te conectes al día y pongas, vale, tareas diarias estas, tareas semanales estas. Me dan un poco de equipo, me dan esto, me dan lo otro, lo que me sobra lo vendo, ¿sabes? Un poco, un poco ese rollo. Tirar cosas. Perdón. Para que juegues cada día, ¿sabes? Para que juegues literalmente cada día. Pero lo veo muy... Muy artificial, tío. Muy, muy artificial, ¿eh? Lo digo, ¿verdad? Esto está claro que lo pulirán, pero ahora mismo está verde. Sí, parece que quieran mostrar como métricas en plan de... Mira, la gente gasta tanto tiempo con nuestro juego. Lo voy a destruir, tío, no puedo pillar esto. Y tiene unas ideas brillantes, ¿eh? Yo creo que por el feedback de la gente todo esto lo van a pulir bien. Pero ahora mismo es Turete, ¿eh? Ahora mismo es Turete. No tengo espacio para recursos, tío. Llave de la vieja casita, no sé ni qué es esto. No tengo ni espacio para recursos. Tengo que estar dando vueltas constantemente. Acabo de reventar las putas piernas. Y el juego no tiene ninguna opción de curarte. Es un single player al cual le van a meter multijugador. A ver, necesito equipo, tío. Es que necesito equipo, sí o sí. Es que tampoco tengo dinero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tareas diarias? ¿Me tengo que poner a hacer alguna tarea diaria, de verdad? Para que me den uno de plata cada tarea. Más los ítems variados y tal. No, no se va a pegar una orsa porque tiene buena... A ver, el juego... Ahora mismo la historia es interesante. El combate está guapo. La ambientación es una pasada. Pero simplemente tiene ciertas mecánicas que... A ver, la comunidad se va a quejar abiertamente. Lo pulirán y acabará mucho mejor. Pero que ahora mismo, tal como está... Es duro, ¿eh? Ahora mismo, tal como está, el juego es durete. Pero lo pulirán, lo pulirán. Todo esto lo van a pulir. Tiene una base que es muy loca. Pero ves, te vienes de aquí... Y tienes tareas diarias... De matar bichos que te dan una espada... Unos pantalones... Más uno de plata. Sabes que te envían a zonas anteriores. Sabes para qué hagas esto. ¿Ves? Extermina a los cangrejos de la parte oriental. Imagino que hará que aparezcan cangrejos. Reemplazar objetivos. Encima solo puedes tener uno a la vez. Pero claro... Yo quería ir al humedal, pero no sé dónde está el humedal. Entonces... Puedo probar lo de los cangrejos. A ver qué me dan. Me gusta el semanal que es matar un coloso y un dúo brutal en el humedal. Que parecen minibuses. ¿Sabes? Pero el juego está claramente pensado para que... Para que hagas tareas. Haz diez cuencos de sopa. Y te doy un arma y un anillo. Y uno de plata por hacer diez cuencos de sopa. ¿Sabes? Entonces... Claro, te van dando dinero para comprar tu objeto. ¿Sabes? Pero... Pero... ¿Por qué tengo que ponerme a hacer tareas de MMO? Si es un single player. Esto es lo típico de un MMO de... Hazme diez cuencos de sopa. Recoge cinco de arcilla. ¿Sabes? Es... No sé. O sea... Está feo. ¿No? Ah, vale. Lo de las pertenencias es lo que me envía Twitch. Vale. Me acaba de minimizar otra vez el juego. Lo de las pertenencias es para... Lo que te vincula con Twitch. Vaya. Yo que sé. A ver. Vamos a probar. Sobreprobación de cangrejos. Venga, lo cambio. Ah, y la otra se cancela hasta el día siguiente. Vale. ¿Y qué tengo que hacer con la sobreprobación? ¿Dónde está? A ver. Eso está en otro lado. El arciladrón está ahí. Y la sangre derramada está aquí. Objetivo de caza. Superpoblación de cangrejos. Nada. Simplemente que voy a Fuerte Marina y mate cangrejos. Bueno, pues voy a Fuerte Marina y mate cangrejos. Voy a Fuerte Marina y mate cangrejos. Porque si hubiera herrero... Nada. Ah, escucha. Y vendo cosillas random que tengo yo por aquí ahora. Ahora... Bueno, eso está bien, ¿no? Nivel necesario 11. Me he equivocado de zona, ¿eh? Nivel necesario 11. Me he equivocado. Pero me estoy equivocando. Se tiene que haber un sitio que no he visto. Y sea, no me vende objetos. Me vende solo basura. Pero... Pero, ¿cómo? ¿Qué nivel necesario 11, chaval? ¿Pero qué dices? A lo mejor tengo que ir por otro lado. ¿Y este juego no se puede farmear? ¿Los bichos cuando los matas han muerto? O sea, sí que me estaba metiendo por una zona de que no es de mi level, entonces. Porque es un objeto que me he encontrado... Espérate. ¡La puta! Vale, me he asustado. Vale, me he asustado. A ver, a lo mejor por aquí hay algo que no he visto. Y hay otro camino diferente. Joder, es que encima... A nivel de exploración está de puta madre, eh, tío. Es que el juego cuando pulan... O sea, cuando hagan caso a la comunidad y pulan ciertas cosas... Esto va a hacer la hostia bendita, eh. O sea, tienen algo entre manos que va a ser buenísimo. Pero... Están metiendo mecánicas cuestionables. Que a la gente no le va a gustar. No le va a gustar porque yo creo que es empañar un poco... El resto del buen trabajo que están haciendo, ¿sabes? ¿El tema de arte del juego va sobresaliente o es normal? El tema de arte del juego es una locura. Pero ves, los materiales sí que reaparecen. Y claro, te obligan a farmear para construir cosas. De hecho... Una de las cosas que pones es que si tú quieres que los vendedores vendan más cosas... Lo que tienes que hacer es mejorar la tienda de los vendedores. ¿Qué significa esto? Que tengo que farmear piedra y madera... Para meterla en los vendedores... Para que los vendedores me vendan mejor equipos, ¿sabes? ¡Espera! Que esto era el camino que tenía que pillar, chaval. Espera, me he muerto de un golpe. No estaba entero de vida, ¿verdad? ¿Cómo va de rendimiento? Mal. Y yo creo que está teniendo problemas de memoria porque cada vez que me matan carga más lento. ¿Sabes? O sea, a más zonas se exploro es como que el juego va un poco más lento que antes. ¿Cómo se plainta? No habrá nada más que te de a ti pero la estación. ¡Dú, Axel! 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 Madre mía, no tengo equipadas las comidas. O no tengo comidas. No tengo comida, ¿verdad? Bueno, tengo una. Ahí. Que lo he enganchado por la espalda, bien, ¿eh? Lo he enganchado bien por la espalda. Pero esto sí que se nota que son de mi level. Estos bichos. Y los otros se notan que eran de bastante más. No sé, la verdad que el jump me ha decepcionado un poco llegado a este punto, ¿eh? Por cómo estaba orientado el farmeo. Vamos a seguir dándole caña, ¿eh? Llevamos tres horas y media. Pero un poco decepcionado estoy. La verdad. Me he curado sin querer, tío. Me equivoco con los controles. Esto es más normal. Duretes, pero... Pero viable. Pero claro, ese es el otro lugar que me habían mandado, tío. Que no lo encontraba yo. Pero ¿cómo voy hacia allí? A ver si no se puede. Sí que se puede. ¡Ey! ¡Me ha pegado él! ¡Qué falso lo que acaba de ocurrir! ¿Lo habéis visto? Mientras caía del cielo, no le he quitado vida y me ha pegado él un hachazo. No sé qué ha ocurrido muy bien ahí. A ver, esto es porque es el Arly, ¿eh? O sea, tiene que pulirse muchas cosas. Hay muchas cosas que se tienen que pulir en este juego. Muchas, muchas, muchas. Tiene una base que es muy buena. Muy, muy buena. Pero que le faltan bastantes chocapic. Yo creo que precisamente por eso no se le han dado a la prensa para que haga análisis, ¿eh? O sea, sinceramente os lo digo. Es uno de los motivos por lo cual... Esto no ha recibido análisis. Y el equipo se jode demasiado rápido. ¡Venga ya! Pero que falso, ¿lo habéis visto, no? Me cago en la puta, tío. Sí, claro. ¿Qué más? Es que no me puedo mover. Ahora... No, no, no. Pero claro, seguramente para no joderme la experiencia, a lo mejor a la hora de subirlo entero me esperaré. O sea, es para no estropearme la experiencia realmente. No puede ser que en mitad de una animación mía me empuje y yo no pueda empujarle. ¡Ah, he fallado el parry, tío! ¿Cómo que falla ese parry? No, 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 no. Es lo único. Porque hasta para curarte te obliga a farmear. Porque es un soul like en el cual no tienes ningún tipo de poción, es un poco a lo plot bone, pero donde te dan menos recompensas aún para que cocines, para que te crees tus pociones, vaya, para que tengas las pociones, entonces tengas que farmear más para conseguirlo, ¿sabes? No, los bichos son duros. Estos bichos sí que son de mi level, los otros sí que eran under level. Simplemente son duros, o sea, es un soul like, está bien. A mí eso me gusta, ¿eh? Ay. Otras cosas no me gustan tanto, porque es muy fácil caerte de los sitios, por perspectiva sensométrica, no tener ni un buen ángulo, es muy muy fácil caerte, me caí un montón de veces y me he matado así. Pero vaya, estoy convencido de que hay muchas cosas que van a mejorar, una barbaridad. Que llegarán feedback, que seguramente lo estén viendo a saco ahora, porque por lo que decís están variados ya en Steam, y es normal que estén variados. Llegados a este punto, pasado la luna de miel de la primera hora, de la primera hora, hora y media, empiezas a ver las costuras. Que se nota que no han hecho un juego de rol nunca antes, se nota. Aún así, con muy buenas intenciones, o sea, con cosas francamente guays. Y que a la que lo vayan puliendo, va a ser la polla, no tengo dudas. Pero ninguna, ¿eh? Claro que sí. Claro, 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 claro. Sí, 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 por supuesto. ¿Ves? Por ejemplo, esto que no te cure, es una estupidez. ¿Cómo que no me curo? Mátame, o sea... ¿Cómo que no me curo? No tienes forma de curarte si no es comiendo. Y no puedes comer si no farmeas comida. Entonces entras en un círculo vicioso que es en plan de... Pero a ver... Pero ¿cómo no me voy a curar? Pero ¿qué estás diciendo? No, 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 no. No, 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 no. Pero eso es lo que mola. Ay, me he caído el agua. La base es tremenda. Del Hades 2 esperan mucho también. Han empezado a dar ya alfas, ¿verdad? No sé si se podía streamear. Pero le tengo muchas ganas, ¿eh? Le tengo muchas, muchas ganas. Han empezado ya, si no lo... Yo recuerdo a dar alfas desde hoy. He empezado a entregarlas. Esto que te apuntabas en Steam. A mí no me han dado nada. Y no sé qué tal es ahora. La verdad. El tema de las misiles diarias no, no tiene marca de seguimiento en el mapa. No tiene, no tiene. No tiene, ¿eh? O sea, es que... Tiene muchas cosas que pulir. Muchas, muchas, muchas. ¿Qué tal, Sheila? Tiene una base tremendísima. Pero se nota que son novatos. Y artísticamente me parece su mejor trabajo, Derejo. O sea, es una barbaridad como se ve esto. Es una locura. Una puta locura. Pero mola que mola y no mola a la vez. ¿Mola? Pero tiene un montón de problemas de diseño. Que hace que no mole tanto. Pero una base muy guapa. Muy, muy guapa para poder llegar a hacer algo muy tocho. La verticalidad de los escenarios. La exploración. El diseño de arte. Las misiones. La historia. Los personajes de momento. Está muy bien. Incluso el combate mola. Pero le falta un buen sistema de progresión. Que las cosas se marquen bien. No ser tan agresivo con el farmeo. Porque tiene mecánicas que parecen más de un MMO. Más que de un RPG normal. Y eso van a rayar a mucha gente. Hay cosas que tienen que pulirlas. Ellsworth Arms Field Hunt. ¿Qué cojones? El rendimiento. Tienen que pulirlos. No, esto no sale a final de año. Me pregunto si nos encontraremos a alguien dentro. A ver, este boss me va a matar. Decía porque no tengo comida, ¿eh? Va muy mal. Va muy mal, tío. No sé por qué el combate Contra este boss va tan mal Si no ocurre nada en pantalla Va, se me rompe el equipo Muy fácilmente Una cagadilla Pero bueno, voy a reparar ahora ¿Para cuándo DLC del Final 16? Pues a lo mejor un juego es mañana Pretendía jugar todo el Early Access Pero creo que me esperaría que lo pulan bien Ahora vamos a seguir dándole Porque quiero seguir viendo cómo avanza Y no llevamos tanto rato Pero Me voy a esperar a que lo pulan Yo creo que es lo mejor, no sé cómo lo oís vosotros Pero yo creo que es la idea más inteligente Esperarse a que mejoren el rendimiento Esperarse a que pulan ciertas mecánicas De farmeo Que yo creo que son un poco meh O al menos que las marquen bien Porque ni siquiera te las marcan En plan Te hacen tareas de recadero de MMO Pero Sin darte Yo que sé No sé, muy raro Muy, muy raro Sí, algo como le tengo unas ganas tremendas El Zona Liberty lo probé muy poquito Tío, no he tenido tiempo Lo probé muy, muy poco Pinta Interesante Aunque el sistema de combate No acabe de entenderlo bien Supongo que porque jueguen muy poco Pero pinta interesante Claro, es que habiendo muchos Tantos títulos por jugar Yo creo que lo mejor es esperar ¿No había una hoguera aquí para hacer comida? ¿Ahora qué pasa si voy por abajo? Ay, ahora no puedo volver Mierda Ah, bueno, dando la vuelta, ¿no? Es que mira, por ejemplo Vamos por aquí a recoger un poco de comida Antes de volver al boss y tal A mí me hemos pillado una misión De matar cangrejos Vale, que matar cangrejos es por aquí Pero claro Si los cangrejos ya estaban muertos ¿Qué cangrejos me voy a cargar ahora? ¿Esto qué es? ¿De dónde sale esto? ¿Perdona? ¿Qué acaba de pasar? Que había reparado Vale, yo creo que han reaparecido enemigos Porque como veis ha vuelto a poner neblina Cuando todo esto ya estaba mapeado Entonces a lo mejor los enemigos han reaparecido ¿No? Pues Pero claro, si muero mucho Voy a Joderme todo el equipo, tío Y no tengo dinero, ¿sabes? Luego para reparar Es que es increíble el diseño, tío Que pasada de arte Me cago en mi puta vida Disculpe mi pregunta Pero ¿qué debo hacer si mi Play 5 se calienta A los 50 minutos Y ya la pertenece sobre el calentamiento? ¿Comprarte otra? Vender esa Endgame Y comprarte otra ¿Ves? Cosas como esta El cavar Es absurdamente lento, tío No sé ni por qué cabo Porque encima luego lo que me da Es un poco Efe Siempre puedes probar A usar la garantía De Sony Pero Suerte Suerte Amigo mío Suerte ¿Cuándo sale este juego? Ya ha salido ¿No lo ves que estoy jugando? ¿Ves? Han reaparecido enemigos Pero es que están O sea, cuando juntan dos enemigos Me parece una barbaridad Tiene muchos faños de diseño No sabe avanzar Tienen tantas cosas que pulir Tío Tienen tantas cosas que pulir, tío Tan bueno Tampoco tengo Porque no puedo En verdad no podía Hacerlo Daño infligido Aumento en 18 Otroga 6% de concentración En infligir daño Probabilidad de obtener un calibre Cobre al matar La salud disminuye en 18% Que random, tío Que puto random De verdad te lo digo Tocará venderlo, ¿no? ¿Ves? Han reaparecido cofres y todo Por zonas que ya había pasado Me da la sensación Esto lo confirmaré mañana Que a lo mejor De un día para otro Repopea todos los enemigos ¿Sabes? Lo que te quiero decir Ah, coño Vale, ¿y ahora cómo subo? Jaja, saludos En plan de que las tareas diarias Son diarias porque De un día para otro Repopea todos, ¿sabes? De que repopean por días reales ¿Cómo lo veo al salmomento, Roger? Pues bien y mal ¿Sabes? Tiene ideas muy buenas Y cosas Que tienen que pulirse Urgentemente Que tienen que pulirse urgentemente Pero bueno, parece que están recogiendo feedback Pero bueno, parece que están recogiendo feedback ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando por aquí? Es que no sé ni dónde voy. ¿Por qué hay tanto enemigo? Es que ya no sabía ni... ¿Por qué había enemigo ahí? ¿Han repopeado? El pato Vexael está guapo. ¡No! 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 Me van a matar demasiadas veces y voy a tener que reparar, pero bueno, hay que practicar un poco. No le quito nada al boss, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es lo que tarden en poner mi internet, ¿eh? Me da un poco de miedo porque a lo mejor estamos unos días sin directo otra vez. Porque en Dinamarca van a paso de tortuga, tío. Vale, estos cangrejos no cuentan. Estos cangrejos no cuentan, ¿eh? Solo cuentan los cangrejos del fuerte, no de los humedales. Ay, espera, necesito más madera también, para lo que quiera construir. Sí, me he mudado, me hice. A ver, necesito hacer más... Más miedo de la testa, tío. El juego está muy bien, pero le falta... Le falta traya. Le faltan cositas. Muy bien, Roger, muy bien. Madre mía, ya empezamos. Me gusta dar las dobles dagas. Porque me la ha dado este antes también. Lo que supongo que ahora pueden salir con mejores estadísticas o no, depende del ET. Nada, me ha salido gris cutre. A ver que se mueva. No, sí, el internet no. O sea, el internet no se retrata. Pero, ¿dónde están los cangrejos que me faltan, tío? Yo quiero ver cómo es el tema de lo de la recompensa hacer la diaria, tío. A ver cómo son los ítems que te dan, ¿sabes? No tengo espacio para recursos. Pues, para esto sí que necesito. Me pone muy nervioso ver lo de los recursos, tío. ¿De al danés? Pues, no sé. Va, no estoy aprendiendo, ¿no? No, por ahora. Pues, a malo, claro, lo del inventario. Tengo otro escudo de madera, joder, pero sigue siendo gris. Sí, claro. Mi novia es la que tendrá que aprender danés. Está en ello. Me faltan cangrejos para completar la misión, pero no hay cangrejos. No hay cangrejos. Y tampoco me pone cuántos faltan. ¿Veis lo de la niebla? Eso es el repop. ¿Qué os jugáis? Aquí eso es el repop. ¿Qué mal va esto, no? Tienen que actualizarlo, sí o sí. Tal vez sea mejor este mundo. No, no quiero abandonarlo, tío. Es que tampoco me dices cuántos necesites. Te mata un montón y no le sirve. A ver, ¿dónde estaba...? ¿Cómo hago para que se haga de día, tío? No sé, un pimiento. Creo que por aquí, ¿no? El que construye cosas. Pero a lo mejor ya no está porque es de noche. Así, mira, está aquí. ¿Ves? Esto es lo que hablábamos. Proyectos de construcción. Desbloquea el yunque para la fabricación de armas y armaduras. Y el horno de fundición para la refinación de minerales. ¿Ves? Sin esto, no puedes hacer armas y armaduras ni refinar minerales. Pero mira todo lo que te pide. Con todo lo que he farmeado, aún no tengo. Aún no tengo, tío. Y luego tienes que comprarte las mesas encima. Con todo lo que he farmeado y no tengo. Pero es que luego pone que tarda una hora. Una hora en la vida real. Es decir, si yo lo pongo ahora, hasta dentro de una hora no se terminaría de construirse. ¿Por qué hay tiempos reales en cosas que no deberían tener tiempo real, tío? Pero ¿por qué? ¿En un juego offline? Pero qué mierda más loca. Pero es que, encima, con todo lo que he farmeado me faltan materiales. Es que me cago en mi puta vida, tío. Y encima, se están buggeando. Se están buggeando los materiales. Ay, por favor. En fin, lo vamos a dejar aquí. Bueno, no, vamos a entregar la misión, ¿no? Que teníamos, ¿o qué? Las ratas y las adornos. Vamos a entregarla, a ver qué pasa. Voy a quedar a que esté loco, pero no es idiota. ¿Por qué ha trajo a tus hombres a las marismas de Orban para luego huir? Porque se vio derrotado. Si vuelve, lo recibirán nuestros muros de piedra. ¿Por qué debería quererme lo que tú digas acerca de los sublevados? Hay quienes nos unimos a los sublevados para hacer del mundo un lugar mejor. Otros quieren destruir el que tenemos. Y otros dan discursos entre rejas. Serum, te lo agradezco. No muchos le plantan cara a Darak y regresan con la cabeza alta. O con cabeza. Rezo porque Darak se haya escondido bajo una roca en algún lugar para lamerse a las heridas. Pero rezar no es suficiente para defender una ciudad. A lo mejor no es mala idea que contemplemos la advertencia de Odessa. La conozco desde que era un bebé, pero no estoy seguro de conocer a la persona que está en esa celda. Ahí ya está. Tú otra vez, por los dioses. Preferiría contar con la plaza del pueblo que decir esto, pero quizá tú puedas ayudarme. Darak siempre ha odiado profundamente a mi padre. En ningún momento pensé que fue atacar la propia sacramenta, pero nunca compartió sus planes conmigo. La gente de este lugar está ciega o rota. Le van dando tiempo bajo el yugo del continente que lo confunden con protección. Por eso no significa que merezcan la muerte. Winick dice que sus hombres capturaron a algunos de los leales de Darak tras la batalla. Deberías comprobar si alguno de ellos tiene información útil. Bueno, ahora sí. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Así en líneas generales, el arte es sublime. La campaña está guay. La exploración mola mucho. Se nota que vienen de metroidvanias y saben crear escenarios. El progreso sí que es un poco triste. El progreso es un poco... Se siente como que no estás progresando, ¿vale? O sea, me siento igual de poderosa ahora en cuatro horas que hace tres horas, con la primera hora del juego. Los niveles empiezan a subir muy lentos y no noto que realmente ocurre nada. Parece que esté pensado mucho para hacer lo que he comentado antes. Las tareas de caza. Las tareas diarias. Con esas tareas diarias te dan objetos. Esos objetos te pueden salir mágicos. Entonces, cada día estás farmeando unos cuantos objetos para ir subiendo de nivel. Con una progresión muy, muy, muy lenta. Yo creo que todo esto lo cambiarán. Porque ahora mismo... Ya digo, se siente como que estás perdiendo parte del tiempo. Como que... Tiene una idea tremendamente increíble. Pero increíble. Pero que les falta experiencia dentro de lo que es el género. Les falta ahí un poquito. Y lo harán seguro. Eso está bien. Porque cuando salga la versión de consolas, pues saldrá perfecta. Saldrá perfectísima. Pero bueno, habrá que ir siguiendo la pista. Me ha gustado mucho. Pero me voy a esperar a que mejoren el rendimiento. Y a que mejoren ciertas características que las van a arreglar. Porque mira, actualmente... Si nos vamos a Steam... En su momento de lanzamiento que han pasado... Salió a las 6 de la tarde. Han pasado 7 horas de su lanzamiento. ¿Vale? Y tiene un 62% en Steam con 1744 reseñas. Están variadas. No llega ni al 7. ¿Por qué? Porque tiene problemas de rendimiento. Tiene algunos problemas a nivel mecánicos. A nivel de inteligencia artificial. Que lo van a ir puliendo. Pero bueno, está bien que salgan en Early Access. Porque así van a poder ir puliéndolo todo poquito a poquito. Y les va a salir un juego redondo. Tenía intención de subir todo el contenido en Early Access. Pero como ya digo, me esperaré. ¿Vale? A la que vea que empiezan a arreglar ciertas cosas. Sobre todo el rendimiento. ¿Vale? Lo más importante para mí es el rendimiento. Porque es un show like. Y el combate contra bosses se me hace tosco por culpa del rendimiento. Porque se caen los FPS. Y entonces hay delay cuando quieres hacer un parry y demás. Y eso es bastante importante. Con lo cual, en el momento que lo arreglen, lo jugaremos. De momento lo dejamos en stand-by. Yo lo recomiendo. ¿Vale? Yo recomiendo que lo probéis. Yo recomiendo que le deis una oportunidad para ver si funciona bien. Y aquí va a salir algo muy gordo. Aquí va a salir algo muy, muy, muy top. No tengo ninguna duda. Pero son detallitos y tal que tienen que ir arreglando. Así que nada más, amigos, amigas. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que lo hayáis pasado bien. Espero que os haya servido para ver cómo funciona el juego. Y si de verdad os gustaría que lo subiera cuando lo pulan y añadan algunas cositas extras. Dejádmelo abajo en la cajita de comentarios. Y decir, sí, no te esperes a la versión final. Sube en cuanto esté un poquito arreglado. Y así vamos viendo cómo evoluciona. Dejádmelo abajo en la cajita de comentarios que yo lo lea. Que eso siempre ayuda y hace que YouTube recomiende más el vídeo. Y no os olvidéis ahí del buen like y de suscribirse. Para no perderos nada. Que estamos a punto de esos 115.000. Estamos a nada. Mañana muy probablemente ya lo seamos. O no. Quién sabe. Nada más. Un fuertísimo abrazo. Y nos vemos mañana con más y mejor. Chao, chao. 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 Chao.